Esta semana, seis personas han sido víctimas de la violencia machista. Cinco mujeres han sido asesinadas y el hijo de una de ellas en solamente una semana. Estás en el centro de una habitación en blanco. Insertamos una imagen. A tu alrededor emerge el Congreso de los Diputados. Estás en el epicentro del Congreso. En el centro del hemiciclo. El Congreso de los Diputados declara un minuto de silencio por las víctimas de los asesinatos machistas. En los cinco meses transcurridos de 2021, 14 mujeres y seis menores han sido asesinadas en España en casos de violencia de género. Cinco mujeres y un niño de siete años en los últimos siete días. Le ruego que nos unamos en un minuto de silencio en expresión del dolor y sentimiento con que todos los ciudadanos acompañamos a sus familiares y personas queridas. Y en manifestación del más profundo rechazo a la violencia machista y del acuerdo que compartimos en la lucha contra la misma. Los diputados en pie, en silencio. Los fotógrafos retratan el momento. Solo se escucha el ruido de algunas cámaras fotográficas. Muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Hoy siento que he salido de una deuda conmigo mismo. Y hoy es el día que puedo decir con orgullo, ya soy mecenas de La Cafetera. Gracias Meri y Fer y a toda la resistencia en general por hacernos sentir parte de un proyecto común. Esquerri Casco. Agurro. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en la cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente a la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. Con los indultos, ministros, están lanzando el mensaje de que la justicia no es igual para todos, de que tiene precio y que el precio es los votos para la investidura o para los presupuestos. Esta semana pasada el gobierno ha defendido la integridad territorial en nuestro país muy bien, que la defiende con Marruecos está muy bien, que la defienda fuera está muy bien, pero defiéndela dentro, también con los golpistas, porque es fundamental que lo hagan. ¿Y por qué con unos sí y con otros no? Porque con Marruecos no se juegan los apoyos parlamentarios para defender en el gobierno. No, no vamos a naturalizar los indultos a los golpistas. Lo que tenemos que saber es que hay casi 200 plazas a disposición de la ciudad de Ceuta que se van a distribuir a esos niños y niñas en el plazo más rápido de tiempo. Nos ponemos a trabajar, desde el momento en el que el acuerdo está cerrado, nos ponemos a trabajar ya para que esos niños y niñas puedan desplazarse a la península en el plazo más corto de tiempo. El plazo más corto es nuestro mejor objetivo. Y ahora mismo disponemos, como decía, de 5 millones de euros que ponemos a disposición de las comunidades autónomas para la acogida de estos niños y niñas. Creemos que estamos ante una situación que podemos calificar como alerta machista y que así tiene que llamarse. No solamente por la terrible semana que acabamos de vivir, sino por la existencia de actores sociales, institucionales y políticos que en nuestro país todavía niegan la gravedad que tiene la situación. En los cinco meses transcurridos de 2021, 14 mujeres y seis menores han sido asesinadas en España en casos de violencia de género. Cinco mujeres y un niño de siete años en los últimos siete días. Les ruego que nos unamos en un minuto de silencio en expresión del dolor y sentimiento con que todos los ciudadanos acompañamos a sus familiares y personas queridas. Y en manifestación del más profundo rechazo a la violencia machista y del acuerdo que compartimos en la lucha contra la misma. Este es el resumen de sonidos de las últimas 24 horas. Ayer, por cierto, en la Comisión de Igualdad, el grupo de extrema derecha Vox se negó a guardar un minuto de silencio dedicado en exclusiva a las víctimas de los asesinatos machistas. Intentaron hacer un discurso sobre la extensión de ese minuto de silencio a otras víctimas. Bueno, me parece que es importante escucharlo porque aunque pensamos que darle voz a la extrema derecha suele tener un componente muy poco inteligente porque lo único que consigue es difundir su estrategia, su discurso del odio. Pero en este caso lo creemos conveniente porque está completamente desconectado del sentir general de la ciudadanía española. Algo de lo que se dieron cuenta muy pronto en el Partido Popular. Mayoritariamente en este país hay una gran sensibilidad para con las víctimas de la violencia machista y contra la violencia de género. De manera que Vox no solamente se queda desmarcado con esta abrupta interrupción en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sino que se sitúa al margen del sentir general de los ciudadanos españoles. Fue un momento que se vivió así y que provocó todo un escándalo entre el resto de diputados que consideraron que Vox estaba reventando ese minuto de solidaridad para con las familias que a estas horas viven con absoluto dramatismo el suceso que ha ocurrido en el seno de sus seres queridos. Creo que es nuestro deber y es nuestra obligación, por lo tanto... Señora presidenta, me gustaría que este minuto de silencio que vamos a hacer toda la comisión se hiciera por todas las personas que hayan sido asesinadas y por todos los homicidios que se hayan producido en este tiempo con esa terrible... Pues lo siento mucho, pero el objetivo de este minuto de silencio es el que he dicho, así que... Nosotros nos haremos este minuto de silencio para todas las personas asesinadas y para todos los homicidios que se hayan producido en esta última semana. Lamento profundamente, tengo que decirlo, que incluso en un momento así ni siquiera seamos capaces de sumarnos a una situación tan dramática y tan bárbara como la que estamos viviendo, aunque solo sea por respeto a las víctimas. En el cálculo electoral de esta gente está imponer la batalla cultural frente al discurso de progresista, al discurso de la izquierda, imponer la batalla cultural. El problema de esto es que la lectura es bastante imprecisa, bastante inexacta. La sensibilidad de este país para contra la violencia de género es extraordinariamente alta como se recoge en todos los estudios, pero en todo caso, en todas las encuestas del CIS, pero en todo caso, no solamente es una cuestión de respeto a los demás y de sensibilidad compartida. Es un cálculo electoral bastante pobre, bastante mediocre, porque si conoces a alguien que esté padeciendo la violencia machista, o sabes, en tu pueblo, en tu ciudad o en tu barrio de alguien que la esté padeciendo, o conoces a algún niño que se ha quedado huérfano por violencia machista, o eres capaz de empatizar con la imagen de un crío que ha vivido un suceso de esta naturaleza, hay que ser muy desalmado y muy inhumano para no compartir eso. Y cualquier persona, en todo caso, que tenga un mínimo de sensibilidad, evidentemente se escandaliza con esta ruptura del consenso y del respeto a los demás. Bueno, muy buenos días, cafetera. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás sola. Lo digo porque muchas veces tenemos María Navarro, María Punto Es. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas veces tenemos la duda sobre la manera en la que se alimenta el discurso de la extrema derecha y cómo consiguen precisamente con la provocación notoriedad, pero en este caso es una estrategia muy equivocada porque mayoritariamente, es verdad que a lo mejor conectan con algún despistado que todavía no les hubiera conocido, pero mayoritariamente en este país hay bastante sensibilidad para un problema, para con un problema tan extraordinariamente tan grave. Han sido seis víctimas mortales por violencia machista en la última semana, cinco mujeres asesinadas y el hijo de una de ellas en solamente una semana. Si alguien no es capaz de ver el drama tan extraordinario que esto supone, por mucho que intenten envolverlo de no, queremos ampliarlo a todas las violencias, a todos los asesinatos, a todo tipo de sucesos luctuosos, por mucho que traten de revestirlo, lo cierto es que es de una falta de sensibilidad absolutamente extraordinario. Pero, bueno, ahí está. Sobre todo porque no quiero ni imaginar, hay que decir, y además lo ha reconocido el gobierno y por eso están preocupados, por eso hablan de alerta machista, porque es que han fallado los sistemas de protección de estas víctimas. Una de ellas al menos tenía, su ex marido tenía una orden de alejamiento, se la asaltó varias veces hasta que acabó con su vida. Y no me quiero ni imaginar cómo debe ser estar en la situación de esa mujer que ahora hemos visto que ha sido asesinada, de tener que estar perseguida por alguien que ha sido tu pareja, de sentir ese miedo. Y además, ante lo que estamos diciendo, seis víctimas mortales, una de ellas es el hijo de una de las mujeres asesinadas que estaba embarazada cuando fue asesinada. Es que hay algo más terrible que esto y que ni siquiera en una situación así un partido político, representantes públicos no tengan la sensibilidad de poder hacer un minuto de silencio específico para estas víctimas, yo creo que eso retrata perfectamente lo que es la extrema derecha. Y es que cuando se habla de derechos humanos se les cae la careta. Y yo creo que por eso es tan importante lo que decías, ¿no? Apelar a la sociedad. La sociedad es mucho más solidaria, es mucho más empática de lo que demuestran estos representantes públicos. Y lo hemos visto no solamente en el caso de la violencia machista, lo hemos visto también en el caso de Ceuta. Ahora estamos viendo cómo ha habido comunidades autónomas que van a acoger a niños y niñas provenientes de centros de atención, de protección de menores en Ceuta. Y el caso es que los vecinos y las vecinas de Ceuta se han volcado en la solidaridad con estos niños y niñas. Lo hemos visto en pequeños actos de solidaridad. La sociedad española es mucho más solidaria y mucho más empática de lo que otros nos quieren hacer ver. Y yo creo que los medios de comunicación también tenemos que poner el foco ahí. Bueno, el riesgo del ascenso de la extrema derecha es real. No solamente en España y en otros países, pero por nuestras raíces históricas el riesgo aquí es alto, es elevado. Pero en todo caso, el grado de mezquindad que ha demostrado la extrema derecha en las últimas semanas, sabéis, hemos conocido en las últimas horas, que la voluntaria de Cruz Roja, que abrazó a un migrante, a un refugiado, en las playas de Ceuta, cuya fotografía ha dado la vuelta al mundo, ha tenido que recibir ayuda, asistencia psicológica, por los insultos, por los agravios, por los ataques que está recibiendo en las redes sociales, precisamente dirigidos por estos seguidores de la extrema derecha. De manera que, en fin, la mezquindad se ha apoderado en parte del discurso público, pero es verdad, por cada Abascal hay 30 ciudadanos sensibilizados, preocupados y dispuestos a confrontar contra ese discurso. Bueno, sea como sea, el caso es que esto es solamente una parte de la actualidad, no lo veréis hoy en las portadas de los periódicos, pero nos parece que ese minuto de silencio dice mucho más que las portadas de los periódicos hoy que no tienen un solo espacio para recoger hoy en sus portadas este asunto. Bueno, el caso es que sí se habla mucho de los indultos, se habla del procés, de los presos del procés y del discurso de Pedro Sánchez preparando el terreno para indultar a los presos del procés. Hoy este es el asunto más compartido por la gran agenda setting, por los grandes medios de comunicación y ahora enseguida vamos a pasar a realizar un pequeño recorrido por las portadas de los periódicos y así podemos ver cuál es la columna vertebral de la información hoy para la agenda setting. Porque esto es la cafetera, no puedes decir en la cafetera te contamos lo que otros te cuentan, pero también aquello que omiten. Buenos días, Gori567, Japlanz, Cris Mola, Celia Piconera, muy buenos días al Cornoque, Ángel Mora, Ricky Gómez 95, buenos días, Enjoy the Silence, La Coru Nena, Un montón de gente que se está incorporando a esta hora al programa que nos ayudan a analizar la actualidad, Ángel Trianero, José, María Teresa, Noriega, Xavi Gracia, Kira, Edimuscus, Marcos, el Conde de Montecristo, Demócrito. Bueno, gracias de corazón por vuestro apoyo, Cristina Pumar, por ayudarnos a analizar la actualidad, por ser nuestros ojos y por ser nuestro termómetro con el que medimos la temperatura al descontento ciudadano. Y como os digo, hoy en las portadas de los periódicos, en efecto, el asunto central son los indultos a los condenados por el procés. Una decisión que todavía no está tomada, pero que está algo anunciada. Anunciada porque ayer Pedro Sánchez defendió los indultos frente a la venganza o al revanchismo. Fue un discurso bastante inteligente por parte de Pedro Sánchez. La decisión que tome va a tener muy presentes valores como la concordia, dijo el presidente del gobierno. Todo el mundo da por hecho que es una decisión ya tomada, pero que, bueno, o anunciada, pero no totalmente tomada, o tomada, pero no totalmente anunciada. El presidente reclamó de la oposición la misma lealtad que él tuvo con el 155 y, mientras tanto, Pablo Casado dice que cumplir la ley no es venganza. Se reafirma en que recurrirá. Claro, todo esto tiene, como bien podéis sospechar mucho de hipocresía. Once meses tardó Rajoy en conceder ni más ni menos que 468 indultos. Él perdona a los mosos de escuadra condenados por tortura. La cifra, en realidad, es similar a la de gobiernos anteriores. Ha habido indultos civiles. Pues fijaos, desde que tenemos unos ciertos registros, pero en los últimos años, desde el año 2001, 237 en el 2001, 202 indultos, 244 en el 2002, en el 2006, 520 indultos, en el 2007, 521, en el 2012, 434, en el 2010, 404, gente que había sido condenada por tráfico de drogas, por robos con violencia, lesiones que causan dolor y estafas, prevaricación, malversación, homicidios, abusos sexuales, torturas, coacción para la prostitución, prácticamente todos los delitos han sido en algún momento perdonados total o parcialmente por el gobierno, cuenta hoy el periódico El País, y en efecto, no hay diferencias significativas en función del color del partido político que están gobernando. Todos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido cada perdón. Hay una ley que lo regula y que además no obliga precisamente a tener que explicarlo, ampara que no se den explicaciones, son cifras pero que ha habido insultos verdaderamente muy polémicos como por ejemplo los militares del Yacolev 42 que habían sido condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos, fueron indultados, delitos de prevaricación urbanísticas, el exalcalde del PP por ejemplo de Abdalajís en Málaga, permisos falsos por ejemplo habían sido condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes, un exsecretario de la subdelegación del gobierno en Cáceres José Manuel Sánchez Donoso y otro indulto, estafas, falsedad, en fin, ha habido numerosos casos como para que esto no nos llame la atención y como para que ese discurso de Pablo Casado señalando precisamente la crítica a los indultos como recordaba hoy el periódico El País diciendo que cumplir la ley no es venganza pues no quede precisamente muy bien. Ayer la senadora del Partido Popular Cristina Alaya criticaba los indultos del proceso ante el ministro de Justicias, lo hacía en estos términos aunque los grandes popes del partido esperan a que la decisión sea firme para salir en tromba. Con los indultos ministros están lanzando el mensaje de que la justicia no es igual para todos de que tiene precio y que el precio es los votos para la investidura o para los presupuestos. Esta semana pasada el gobierno ha defendido la integridad territorial en nuestro país muy bien que la defiende con Marruecos está muy bien que la defiende fuera está muy bien pero defiéndela dentro también con los golpistas. 468 indultos en 11 meses de Rajoy señora Cristina Alaya. Bueno, ayer en efecto Pedro Sánchez sí realizó una insinuación sobre esto. La decisión que se tome tendrá presentes los valores constitucionales. Que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro, esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su consejo de ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha. La venganza ni la venganza ni la revancha son valores constitucionales dijo ayer el presidente del gobierno. El ministro de justicia señaló que hay una ley en la que se amparan estos indultos ya lo saben en el partido popular que no se preocupe el ministro de justicia 468 indultos en 11 meses de Rajoy la radiografía de las medidas de gracia concedidas en el año 2012 pero es que si vemos las cifras hay numerosos ejemplos en todos los gobiernos en gobiernos de todos los colores Contra el gobierno no vale todo y el respeto a las leyes es lo que marca la democracia porque las democracias son formas mire la ley del indulto establece un procedimiento claro y nos dice que alguien se lo pase artículos 23 24 25 que hay un procedimiento cuando llega una petición se solicita al tribunal sentenciador para que se pronuncie el tribunal sentenciador para formar su convicción realiza otras peticiones de informes que vienen en la ley al fiscal a instituciones penitenciarias a los vendidos si lo hay y hace una valoración individual sobre cada una de las peticiones eso se devuelve al ministerio de justicia y el ministerio de justicia eleva a consejo de gobierno a consejo de ministros una decisión final y tras esta deliberación se toma un acuerdo eso es respetar las leyes eso es respetar los procedimientos y eso es respetar al tribunal supremo y eso es lo que ustedes nos están haciendo así que en efecto la nueva polémica está relacionada con los indultos hoy protagoniza todas las portadas de los periódicos sabéis que está en el debate de la agenda setting y una vez más Cataluña se vuelve a colocar en el epicentro informativo con este tema ni venganza ni revancha dice hoy el periódico ABC en la portada Sánchez prepara los indultos presiona a los jueces según el periódico ABC dice que intenta condicionar al tribunal supremo al señalar que su oposición a la medida de gracia iría en contra la concordia y el diálogo y no serviría para corregir errores cabe recordar en todo caso si queda algún despistado entre los oyentes cosa que dudo bastante pero ya no solamente porque la situación política en Cataluña merezca de un giro y merezca cada gobierno tiene la oportunidad de explorar las vías que considere para tratar de resolver este pulso y este dilema este laberinto en el que nos encontramos en materia territorial pero cabe recordar una cuestión que es básica la finalidad de la filosofía penal española se fundamenta en un principio en uno no se fundamenta en la penalización ni en el castigo no se fundamenta en la reinserción y la reinserción es el valor supremo de la justicia en España que tiene raíces además que se hunden muy profundamente nuestras herencias culturales europeas y jurídicas pero en todo caso es la reinserción la capacidad de reinserción de la justicia desde luego ni la venganza ni la revancha en este país no existen ni las penas de exilio ni existen las penas de revancha ni siquiera el delito de este que se ha empleado tan cogido por los por los pelos como el de rebelión son delitos que tengan exactamente exactamente denominación en nuestro país con la con la fórmula tal y como se ha aplicado todo este discurso del golpismo todo esto que ha servido para ocupar muchos titulares no está recogido en el código penal tal y como lo conocemos en la materia en la forma en la que ha sido aplicado pero en todo caso alguien tiene que hacer algo para resolver este permanente pulso y este permanente laberinto en el que nos encontramos y llama la atención yo no sé si habéis reparado o no pero llama mucho la atención que el partido popular siempre sea extraordinariamente hostil tanto cuando está en el gobierno como en la oposición contra la izquierda pero en realidad todos los problemas territoriales suceden cuando el partido popular está gobernando la ley Ibarreche el proyecto de Ibarreche nace en la etapa de Aznar y lo desactivan en la etapa de Zapatero se acuerda se negocia el plan Ibarreche una salida se negocian bueno posibles vías de salida las urnas del procés son colocadas durante la legislatura de Mariano Rajoy las urnas y es ese discurso radicalizado prepotente permanente de la derecha nacional de la derecha española el que hace que todo conduzca a un callejón sin salida e incluso ahora cuando no están gobernando son capaces una vez más de volver a poner palos en las ruedas la situación la han llevado hasta el extremo gobernando en el Partido Popular la situación la han llevado a un espacio insostenible indefendible durante los gobiernos del Partido Popular y ahora lejos de querer que alguien encima le saque las castañas del fuego se dedican a poner palos en las ruedas ya no sé si los indultos son o no adecuados ni si deben ser la materia que debe explorar el gobierno sé que algo tienen que hacer según el periódico La Vanguardia Sánchez prepara el terreno para indultar a los presos del procés y destacan esta frase también en ese periódico en los valores constitucionales no está ni la revancha ni la venganza pero sí la concordia y en efecto hombre llama mucho la atención que aquellos que enarbolan permanentemente el discurso y quienes se autodefinen como constitucionalistas están reivindicando valores que no figuran en la propia constitución así que el frentismo no nos va a conducir a nada bueno a nada positivo nunca lo ha hecho bueno para superar las fracturas dice el periódico de Cataluña Sánchez avala estos indultos del proceso precisamente con ese objetivo superar estas fracturas el presidente recordó en el congreso que se antepone la convivencia a la venganza y mientras tanto el partido popular sale en trompa contra la mesura y señalan que recurrirán al tribunal supremo pero sea como sea más allá de la polémica que hoy también como podéis imaginar pues forma parte del del decorado en las portadas conservadoras en la portada del periódico el mundo Sánchez exhibirá su mayoría frente al supremo por los indultos sugiere que excarcelará a los presos la revancha no está en la constitución dice moviliza a sus socios del congreso para que la vayan hay que decir que es bastante ingenioso la salida de Moncloa con este tema en primer lugar destacando eso cuáles son los valores constitucionales pero además con la constitución en la mano porque desactiva bastante hábilmente el discurso de la derecha con el asunto constitucional y bueno pues hoy en la portada de los periódicos nacionales está este asunto prácticamente en todas las portadas menos en las comunidades autónomas que si queréis ahora repasamos y analizamos una a una esta es la cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola hemos visto todo tipo de indultos y recordábamos antes indultos 468 solamente en 2012 en 11 meses de Mariano Rajoy recordaba hoy el país en su portada de manera que además es bastante hipócrita bastante incoherente pero claro constitucionalistas es verdad es el nuevo nombre que se dan los que toda la vida han sido nacionalistas españoles pero como como están enarbolando permanentemente la constitucional los mismos que llevaron al constitucional el estatuto de Cataluña y dice Gori 567 dice resulta que es muy parecido al estatuto andaluz pero como en Andalucía no se reivindica la independencia pues entonces no se ha formulado una enmienda a la totalidad como dice Gori 567 pero bueno en efecto los indultos pueden ser totales o parciales dice de Honol Sprint no conocemos todavía en profundidad como será la fórmula que sea empleada en caso de hacerse y lo que sí se deduce hoy en las portadas de los digitales y bueno forma parte del discurso en los oscuros callejones de la corte madrileña todo indica que será hacia verano cuando conozcamos la decisión definitiva lo cual probablemente pues diluya toda la polémica en los meses de verano pero nos augura un verano calentito ya sabéis que últimamente no podemos esperar mucha tranquilidad ni siquiera en los meses de agosto porque cuando no tenemos una crisis económica global como no se había vivido nunca tenemos una pandemia y cuando no unos indultos o un proceso de manera que parece que se nos augura esto bueno en todo caso esta es la noticia con la que hoy digitales y periódicos impresos abren sus ediciones pero como os digo no es el único asunto que hoy figura en la materia informativa ayer en efecto se declaró un minuto de silencio ante esta alerta machista como lo denominó Noelia Vera la secretaria de Estado de Igualdad anunciando además que el gobierno va a reforzar la prevención creemos que estamos ante una situación que podemos calificar como alerta machista y que así tiene que llamarse no solamente por la terrible semana que acabamos de vivir sino por la existencia de actores sociales institucionales y políticos que en nuestro país todavía niegan la gravedad que tiene la situación el viernes pasado la ministra de igualdad convocó una reunión urgente del pacto de estado contra la violencia de género con el objetivo principal evidentemente para hacer una reflexión conjunta pero con el objetivo principal de activar los mecanismos institucionales de los que dispone este gobierno para coordinar una mejor respuesta ante la violencia machista convocarla con carácter de permanencia este gobierno y este ministerio en concreto se ha comprometido y se compromete también ante esta comisión a activar todos los mecanismos necesarios institucionales para evaluar los fallos en la prevención en la atención y en la protección a todas las víctimas y también a sus hijos y a sus hijas por cierto que hoy en el diario punto es hay un texto muy interesante donde explican que los hijos a partir de ahora los hijos de víctimas de violencia de género que no hayan denunciado también podrán recibir terapia incluso sin autorización del padre hasta ahora el consentimiento no era necesario si había sentencia condenatoria o había un proceso penal abierto pero la ley de discapacidad aprobada la semana pasada en el congreso incluye los casos en los que la mujer ha sido acreditada como víctima en los servicios de atención aunque no haya interpuesto denuncia de manera que los hijos de violencia de género podrán recibir terapia sin autorización del padre como los casos son tan graves como son tan tremendamente trágicos cuando desciendes al detalle y conoces algunas de las consecuencias de la violencia machista esta reforma extiende esta excepción a los casos de violencia machista sin denuncia siempre que medie algún informe del servicio especializado que acredite dicha situación pero nos parece que es un paso adelante relevante muy importante que en todo caso también todo esto son seis asesinatos machistas en una semana seis asesinatos ¿qué es lo que está fallando? ¿dónde está ocurriendo esto? hoy en el diario puntos hay un análisis muy interesado firmado por Ana Requena que concluye dice estos seis asesinatos machistas en una semana ¿qué es lo que falla? y dice nosotros somos los que estamos fallando en la lucha contra la violencia de género María Jesús Montero defendió ayer también que el gobierno de España quiere trasladar quiere que se escuche que se oiga esa condena muy rotunda a la violencia machista el gobierno de España quiere trasladar una vez más la condena más rotunda a la violencia machista que se ha cobrado en nuestro país la vida de seis mujeres y del hijo de una de ellas en apenas una semana ha sido realmente podríamos decir una semana negra que obliga a replantearnos como sociedad si estamos desde luego poniendo todas las medidas necesarias para combatir este terrorismo esta lacra y para ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia machista protegiéndolas de sus agresores bueno y en efecto son muchos pequeños gestos si la violencia machista sigue campando a sus anchas en nuestra sociedad es porque hay muchos pequeños gestos algunos aparentemente inocuos que revelan también nuestro retraso en esa materia fijaos que en público.es hay es una noticia anecdótica pero que tiene una gran carga de profundidad son las pequeñas coletillas las pequeñas historias que ocurren a nuestro alrededor y que nos retratan de forma tan evidente cuando se pone el foco en el agresor no en la víctima de la violencia de género o al contrario o viceversa contaban en público.es había una noticia que nos ha llamado la atención vemos constantemente en los informativos en los telediarios en antena 3 noticias una noticia que pasó inadvertida menos para una para una tuitera para Maribel Sánchez 20 recogió un fotograma estaban haciendo un reportaje en televisión sobre una española que ha ganado uno de los mejores concursos de violín del mundo y el nombre era ese una española gana uno de los mejores concursos de violín del mundo y entonces Maribel lo tituló así nombre una apellido española y entonces lo que se pone en evidencia es la manera no habría pasado nada porque hubieran dicho María Dueñas porque no pase desapercibido esa omisión del nombre la invisibilización permanente de la de la mujer hubo un montón de de comentarios después que explicaban se llama María Dueñas tiene 19 años nació en Granada ha ganado uno de los concursos más prestigiosos y una al azar así la primera española que entró por la puerta bueno pues ha habido bastante críticas estos son los pequeños gestos los pequeños detalles que revelan también nuestro comportamiento un poco como sociedad que tenemos aceptados como naturales como normales nombre una apellido española el titular que omitió el nombre de una protagonista de una noticia la manera en la que se invisibiliza a las mujeres cuando son mujeres porque difícilmente nos imaginamos un español se pone en valor cuando es masculino el nombre su carrera su trayectoria y cuando es femenino es una española que pasaba por allí bueno pues anécdotas como esta hoy recogida en público.es revelan más de lo que de lo que parece pues bien esto en el capítulo ayer Sofía Castañón de Unidas Podemos recordaba que los gestos simbólicos son necesarios especialmente ante quienes no los respetan y y además se ha hecho especialmente necesario en los últimos tiempos pues el grupo de Unidas Podemos en como Podem Galicia en común nos sumamos a la que entendemos es una necesaria denuncia por una grave situación en casos absolutamente terribles de violencia machista como los que hemos vivido en los últimos días y también entiendo que en los últimos años se ha vuelto necesario que exista ese gesto simbólico de silencio ya que a veces hay incluso quienes son incapaces de respetarlo Bueno 627002 dicen Joy de Salens mira ayer mismo un español fue entrevistado por ganar el primer premio a nivel mundial como pianista y todo el mundo dijo el nombre y los apellidos pues eso 627002002 es el whatsapp del programa 627002002 donde podéis enviar vuestras notas de voz vuestras notas de audio con vuestra opinión ya sabéis unos 30 40 segundos una nota de voz con vuestros análisis vuestra opinión y un pequeño titular en texto para que podamos organizar para que podamos ordenar la conversación y nos hacéis partícipes de vuestro análisis nos ayudáis con vuestro análisis a observar la actualidad otro de los asuntos que colegan en estos días la acogida de los menores que llegaron a Ceuta el gobierno ha acordado ahora con las comunidades autónomas como será esta acogida el gobierno acordó con las comunidades autónomas que todas iban a contribuir de forma solidaria a la acogida de unos 200 niños y niñas adolescentes que ya estaban previamente en los centros de protección de Ceuta ello va a permitir liberar espacios para atender de forma más adecuada a esos menores que acaban de llegar así que la semana pasada hubo una cierta polémica os lo digo porque me sorprendió a mí estaba en Telecinco y en la prensa conservadora había varios mapas en los que se hacía referencia al número de menores que serán acogidos en las diferentes comunidades autónomas entonces las comunidades autónomas del Partido Popular protestaban entre ellas Madrid permanentemente en pulso librando un pulso contra el gobierno central protestaban por el número de personas que les había tocado acoger decían ¿por qué Cataluña no acoge? ¿por qué hay otras comunidades casualmente las del Partido Popular que acogen a muchos a muchos menores? bueno pues resulta que el criterio que se ha utilizado para distribuir al número de personas en las comunidades autónomas está relacionado uno con la renta per cápita y dos con los recursos disponibles en cada comunidad autónoma evidentemente Castilla-La Mancha tiene menos recursos disponibles que la Comunidad de Madrid y la renta per cápita también influye bueno si alguien le escandaliza en todo caso que 20 personas puedan acudir a una comunidad autónoma en la que viven más de 5 millones de personas si alguien le escandaliza que 20 menores que 20 niños vayan a ser acogidos entonces es que tiene un serio problema moral un serio problema moral en todo caso es un escándalo que el viernes tuvo un cierto protagonismo en la prensa pero es tan difícil de defender que ni siquiera han sido capaces de sostenerlo 48 horas porque el reparto se va a producir como digo en base a criterios relacionados con los recursos disponibles por las comunidades autónomas obviamente las comunidades autónomas más importantes pues tienen muchos recursos que pueden destinar a esto de la misma manera que está relacionado con la renta per cápita bueno en todo caso se ha explicado un poco este asunto ayer Ione Belarra lo que tenemos que saber es que hay casi 200 plazas a disposición de la ciudad de Ceuta que se van a distribuir a esos niños y niñas en el plazo más rápido de tiempo nos ponemos a trabajar desde el momento en el que el acuerdo está cerrado nos ponemos a trabajar ya para que esos niños y niñas puedan desplazarse a la península en el plazo más corto de tiempo el plazo más corto es nuestro mejor objetivo y ahora mismo disponemos eso como decía de 5 millones de euros que ponemos a disposición de las comunidades autónomas para la acogida de estos niños y niñas ¿Qué comunidades autónomas han sido más reticentes? Me va a permitir que sea discreta con lo que se habla en el Consejo Territorial pero le garantizo que la gran mayoría de las comunidades autónomas han estado a la altura y la ciudadanía de este país puede estar orgullosa de ellas Supongo que cuando dice la gran mayoría todos escuchamos y sabemos entender cuáles han sido las que están poniendo impedimentos aquellas que gobiernan de la mano de Pox que ya sabemos que la extrema derecha ha puesto de nuevo una vez más la mezquindad como elemento para el tropiezo y en todo caso las comunidades del Partido Popular que se están revelando también con sus ataduras se están revelando en contra de la acogida de estos niños pero sea como sea protestaban por la falta de presupuesto y se anunció ayer Ione Belarra decía 5 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas para mejorar estos recursos bueno ha habido un momento muy viral al margen de este de este asunto porque no no ocupa mucho espacio y precisamente tampoco en la en la agenda setting pero ha habido un momento muy viral que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales por el que nos vamos a detener un segundo ayer escuchamos el discurso de Oscar Matute de Bildu sobre la factura de la luz hizo una reflexión que al partido popular que ha volado en las redes sociales escuchadlo con atención Endesa aquella empresa que era pública y ustedes esta vez sí ustedes privatizaron ¿se acuerdan? Empresa pública que privatizaron y que ahora está en manos de la eléctrica italiana Enel de la cual su mayor accionista es el propio estado italiano sí estoy en Enel estoy en Enel el mayor accionista es el estado italiano es decir ustedes impiden que el estado español o que los gobiernos del estado español intervengan en lo público pero sin embargo desde Italia tranquilidad tranquilidad sin embargo desde Italia que yo le estoy escuchando perfectamente silencio señorías si lo que tienes incontinencia verbal pida más turnos de palabra pero me es que terminan a mí como le decía como le decía Enel es la máxima accionista de Endesa Enel está participada por el gobierno italiano y ustedes aquí se niegan a que el gobierno español participe en cualquier eléctrica porque dicen que va contra las normativas europeas aclaren este entuerto a los ciudadanos porque se lo agradecerán y así no verán como se enriquecen los italianos con el coste de las facturas de los ciudadanos y ciudadanas españolas El 1 de junio se pone en marcha la nueva factura de la luz en España es una modificación que afecta a 10 millones de hogares que están en el mercado regular pero no busca reducir el precio de la electricidad así que mucho nos tememos que las consecuencias de esto los titulares en los periódicos más de un millón de hogares tendrán un recibo de la luz más caro a partir de junio aunque esta nueva factura de la luz puede beneficiar a otros a otros consumidores la nueva factura de la luz abaratará por lo menos un 3,4% el recibo a 19 millones de personas dicen pero la idea es tratar de evitar el consumo simultáneo de electrodomésticos que puede ahorrar hasta 300 euros anuales y desplazar la plancha a horas valle hasta 38 euros ayer había mucho cachondeo en las redes sociales porque decían ahora valle que quiere decir que tengo que planchar a las 3 y media de la mañana o poner la lavadora a centrifugar a las 3 y media de la madrugada bueno ya veremos a ver cuáles son las consecuencias en principio el nuevo esquema ahora que la factura dicen aumentará unos 2 euros al mes veremos a ver veremos a ver porque hemos visto algunas alertas de las asociaciones de consumidores que nos ponen nos ponen sobre aviso de una subida desmedida se fijan ahora tres tramos horarios punta llano y valle el periodo punta en el coste de los peajes y los cargos será más alto estará comprendido entre las 11 y las 2 y las 6 y las 10 de la noche el llano entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 10 y las 12 de la noche la tarifa valle va a ser la más barata se va a ubicar entre la media noche y las 8 de la mañana es decir que si quieres una plancha barata vas a tener que hacerlo entre las 12 de la mañana y las 8 de la mañana así que prepárate para escuchar la centrifugación de tus vecinos bueno vamos a escuchar ahora a continuación la agenda de la cafetera porque hay numerosos asuntos que están hoy en las en las no están en las portadas de los periódicos pero están en el debate entre los oyentes de la cafetera asuntos que nos pedís que tengan espacio en los medios de comunicación pero antes César sobre lo ocurrido ayer con Vox y sobre pedir la ilegalización de un partido buenos días resistencia sobre lo ocurrido ayer con Vox solamente tengo una pregunta y es para cuando soy legalización porque yo entiendo otra cosa es que lo compartan los movimientos tácticos electorales del PSOE respecto de la concentración de voto de la derecha o entiendo que eso o considero personalmente que esta es mi hipótesis sobre el por qué no se utiliza la ley de partidos contra esta formación pero es que en Grecia se les legalizó y sí es cierto que en Grecia murió una persona por su culpa por culpa de Manecer Dorado pero es que acaso aquí en España no han muerto o no han sido agredidas personas por estas mismas ideas y por las personas que defienden estas mismas ideas porque nosotros tenemos que pecar de buenismos frente a ideas intolerantes y aberrantes un saludo 627-002-002 es el whatsapp del programa donde podéis enviar vuestras notas de voz con ese pequeño titular en texto que nos ayude a organizar la conversación y ahora agenda de la cafetera ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas el domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres el taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caicos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno pues la imagen de la portada de hoy de la agenda cafetera va para la despoblación para aquellos sitios que siguen teniendo grandes dificultades para cosas tan básicas como servicios sanitarios como también servicios educativos como también servicios bancarios eso es lo que ha estudiado la fundación Ramón Areces y el IBIE que lo que han hecho es hacer un estudio en el que han analizado tanto la distribución de la población en España que han encontrado una gran desigualdad en la distribución de la población en España como también cuál es el acceso la accesibilidad que tienen las personas que viven en diferentes lugares de España esos diferentes accesos a la sanidad a la educación y también a servicios bancarios para que os hagáis una idea en este estudio dicen que solo el municipio de Madrid aglutina el 7% de la población del país en este contexto de desigualdad no solamente la distribución de la población también nos encontramos con que es muy desigual el acceso por ejemplo a un hospital decían que el 56% de la población de Cuenca necesita más de 30 minutos para llegar a un hospital unos datos muy similares por ejemplo si hablamos de Ávila de Peruel y de Zamora allí lo que ocurre es que están más del 40% de la población que vive en Ávila, Teruel y Zamora está también a más de 30 minutos para llegar a un hospital una cuestión que además afecta directamente a la vida pero además es que la desigualdad es tan brutal que si lo comparamos con otras provincias como Barcelona y Gupuzcoa solo tienen un 0,3% de su población en esta situación en una situación en la que tengan un hospital a más de 30 minutos el 0,3% frente a 56% Esto es una pasada María porque en la ciudad de Nueva York se hizo fue además uno de los primeros gráficos a los que se señala en el periodismo de datos como digamos como el padre del periodismo de datos uno de los primeros gráficos que tuvo un impacto francamente alto fue un mapa de la ciudad de Nueva York con colores en función de los minutos que tardaba en atenderte una ambulancia y había barrios en los que vivir suponía morir en caso de infarto y mientras que había otros en los que tenías asistencia asistencia inmediata si hiciéramos un gráfico es verdad que las comunidades autónomas han tratado de suplir los kilómetros territoriales por ejemplo con acceso urgente de helicópteros con algunos recursos pero lo cierto es que hay comunidades autónomas en los que la despoblación tiene una consecuencia aquí lo ha denunciado enfermeros en muchas ocasiones el número de kilómetros que tienes que hacer para atender a la gente en algunas comunidades y en los pueblos dices aumenta el tiempo si es como que al final pues eso es lo que hablábamos de la desigualdad de la distribución de población pues ha llevado a esta falta de acceso cuando no tendría que ser así pues si hay que poner más medios para que estas personas no tengan que tener a más de 30 minutos un hospital pues hay que poner esos medios y es una de las cosas y además siempre suele ser más o menos en las mismas comunidades autónomas cuando vemos esto en este caso es Cuenca, Avila, Teruel y Zamora pero no nos sorprende que Teruel por ejemplo esté en estas cifras luego además nos enviabais también informaciones sobre cómo está viviendo la pandemia uno de los sectores más vulnerables el caso es que Cruz Roja ha hecho un estudio para ver cómo está afectando la pandemia a las personas que están atendiendo a las familias que están atendiendo y se están encontrando con que estas personas que estaban siendo atendidas también antes de la pandemia la situación ha empeorado muchísimo el 83% de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la ONG dicen que viven en pobreza extrema pone mucho el foco también en la pérdida de empleo hay muchas personas que no que aparte de haber perdido el empleo se encuentran en una situación en la que es muy difícil encontrar un nuevo empleo y mientras se encuentran en situaciones así por ejemplo dicen que hay muchas personas que no pueden permitirse una comida con proteína al menos tres veces por semana y también se encuentran con que no pueden asumir gastos de salud lo que implica directamente en la salud de estas personas dicen que la pandemia ha sacudido a las familias que ya estaban en una situación en una mala situación pero que al menos estaban empezando a salir del túnel y llegó la pandemia y acabó pues en una situación dramática decían también que el nivel medio de ingresos de las familias encuestadas es de 760 euros al mes por hogar en estas situaciones están viviendo muchas personas que están siendo atendidas por organizaciones como Cruz Roja que ahora hacía este estudio para ver como si la pandemia está dejando una situación de máxima vulnerabilidad a personas que ya lo estaban pasando mal antes de la pandemia y que ahora tienen que enfrentarse a esta nueva crisis y para terminar la agenda de la cafetera además esto lo habéis compartido muchas personas porque tiene algo de curioso los titulares que hemos visto es que el gobierno ha aprobado una ley que permite que las novatadas el acoso y el plagio se castiguen con la expulsión de la universidad pero lo que hay también de curioso de interesante en esta información es que se refiere a una ley que había preconstitucional una ley franquista llevaba vigente desde 1954 y se llamaba el reglamento de disciplina académica pues bien ahora el consejo de ministros ha aprobado un anteproyecto que se llama el anteproyecto de ley de convivencia universitaria se enfrenta así a ese reglamento de disciplina académica que quedaría ya obsoleto y es muy curioso porque lo que hacen es que la sanción de las faltas se va bueno se va a regir por las libertades y los derechos fundamentales de hecho van a tener muy presente la mediación incluso han creado una comisión de convivencia claro esto pues lo que hace es cambiar muchísimo la manera en la que se van a castigar los malos comportamientos en las universidades públicas se van a incluso hacer bueno pues una serie de acuerdos entre las partes se va a buscar el acuerdo entre las partes una solución al conflicto y ya entonces si las faltas no se resuelven con esa mediación pues se encaminarán por el régimen disciplinario pero pasamos del castigo digamos sin mediación que había entonces con esa ley franquista desde 1954 a una comisión de convivencia una ley de convivencia una mediación entre las partes y esto ha llamado mucho la atención que todavía en pleno 2021 nos encontrásemos con una ley vigente una ley franquista desde 1954 que estuviese rigiendo ese régimen disciplinario de las universidades y que ahora por fin pues se puede cambiar y se puede recurrir a esa ley de convivencia universitaria que yo creo que dice muchas cosas bueno pues información internacional aquí en la cafetera donde están los epicentros informativos a esta hora en la en la actualidad internacional esto es la cafetera periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el banco mundial pues fijaos comenzando por la materia sanitaria el presidente de Argentina ayer en videoconferencia con Andrés Manuel López Obrador anunciaron que van a comenzar a repartir las vacunas de Oxford AstraZeneca producidas en conjunto por ambos países que con este anuncio que estamos haciendo estamos siendo más independientes México, Argentina y América Latina porque ese acuerdo que hicimos allí donde se inicia en el norte de la Latinoamérica y donde termina en el sur la América Latina ese acuerdo lo que va a permitir es que mexicanos y argentinos hayan unido el esfuerzo el trabajo conjunto para tener vacunas para mexicanos y argentinos pero también para todos nuestros hermanos latinoamericanos bueno pues en efecto preocupación para que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos también en Latinoamérica ayer con este anuncio del gobierno argentino y mexicano oye Pilar te quiero preguntar por un asunto Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días te quiero preguntar por un asunto bastante espinoso resulta que en Francia se ha desvelado una campaña que intentó que influencers hablaran mal de la vacuna de Pfizer si la verdad es que es una noticia que saltó ahora que además está volviendo a poner el foco en el tema de la vacunación esta noticia por ejemplo de Argentina y México de como se vuelve realmente a incidir en la importancia de la vacunación nos hemos enterado de esta campaña pues se está investigando porque realmente hay algunos detalles bastante oscuros y bastante misteriosos pero resulta que en Francia un grupo de influencers denunció haber recibido haber sido contactados por una agencia de comunicación para que pusieran mensajes o digamos postearan fotos o mensajes porque era vía Instagram alguno denunció haberlo recibido para que publicaran vídeos o mensajes o fotografías en las que pusieran en cuestión o criticaran la eficacia de la vacuna de Pfizer esto realmente bueno ha habido bastante revuelo en Francia se sobreentiende que estos influencers lo han denunciado y no han sido no han aceptado era previo pago claramente luego se ha ido profundizando un poquito un poquito más algunos señalan que detrás de esta misteriosa agencia podría haber pues los sospechosos habituales se señala a algunos hackers rusos pero lo que sí pone de relieve es un poco como la batalla de la comunicación se sigue dando y como realmente hay una serie de intereses incluso de intereses económicos y como hay una serie de campañas que lo que buscan es intentar desacreditar ante la opinión pública una u otra vacuna en este caso en este caso la Pfizer BioNTech que como decía un oyente hay que recordar que la vacuna en realidad es de BioNTech la empresa alemana pero realmente parece que digamos en la batalla de la comunicación pues ha sido la que ha salido triunfadora pero como realmente hay una serie de intereses que probablemente incluya a todas las las farmacéuticas para realmente intentar pues cuestionar o poner en duda o reforzar determinadas vacunas en un sentido o en otro de momento ya te digo son los primeros detalles sea esto el gobierno francés ha anunciado que se lo toma en serio y que lo está investigando para ver de dónde proviene se llama la agencia FACE es la agencia que está siendo acusado de haber realizado estas ofertas pero vuelvo un poquito a poner un poco el foco sobre todas las campañas de comunicación de las farmacéuticas y sobre todo los intereses cruzados que hay para intentar desacreditar o reforzar a una u otra de todas maneras claro señalar supuestos hackers rusos no sé qué interés pueden tener unos supuestos hackers rusos en defender una marca comercial u otra dice Riley 93 dice sí sí los anarquistas de la mano negra del siglo XXI es verdad que son inmediatamente señalados sí son los sospechos habituales como te comentaba esto ha sido en Francia pero realmente en Estados Unidos directamente ya se les se les se les se les se les coloca siempre en el foco y siempre es como lo fácil ¿no? en este sentido dice Gregory 567 dice no se puede ser más miserables utilizando una pandemia que deja miles de muertos para no se sabe muy bien qué objetivos comerciales para no se sabe muy bien qué beneficios comerciales pero es verdad que sobre esto de las farmacéuticas y de las vacunas han recaído muchas acusaciones porque unas vacunas se revelan como peligrosas en un porcentaje que viene a estar dentro de la media de los riesgos que tienen las vacunas y de otras no se sabe prácticamente nada y quien lo atribuye a las guerras comerciales porque unas son bloqueadas por los estados y otras que tienen una eficacia demostrada no consiguen expandirse y no consiguen llegar a los mercados por ejemplo a los europeos cuál es la razón por la que unos gobiernos optan por unas pero no por otras hay cuestiones geopolíticas estrategias de marcas batallas entre laboratorios farmacéuticos es una locura absoluta de la que no hay muchas certezas porque lo cierto es que hay sospechas quien conoce el sector farmacéutico sabe que además la dureza con la que negocian es extraordinariamente alta y siempre además con el argumento por delante de que la investigación si no se puede ver retrasada jugar con el argumento de la salud es tan perverso pero en todo caso cuántas sospechas acumuladas sobre el comportamiento de las grandes farmacéuticas y en casos como este que se desvelan una operación concreta y luego cuántas agencias de publicidad oscuras operando en el margen de estos negocios con noticias relativamente dirigidas o teledirigidas o incluso falsas directamente que se colocan en la prensa están trabajando para intereses opacos verdaderamente en fin es especialmente pero bueno no sé supongo que de todo esto poco a poco el tiempo nos irá también dando cuentas bueno ese es uno de los asuntos esta batalla comercial que se vive en Francia oye se cumple ahora un año del asesinato de George Floyd cuando veía ayer hubo una vigilia en la esquina en la que fue asesinado pero cuando observas esto cómo pasa el tiempo fíjate que me da la impresión de que había pasado mucho más mucho más tiempo pero ayer hubo en efecto una vigilia por la muerte de George Floyd un año de su asesinato os vamos a colocar en el lugar cerrar los ojos han colocado un círculo rodeado por velas está anocheciendo se concentran los manifestantes es una esquina un cruce de calles allí donde la policía detuvo y en esa intervención que terminó con la vida de George Floyd y que desencadenó todo un movimiento global de respuesta frente a los excesos policiales racistas no solamente en Estados Unidos en todo el mundo pero que tiene especial impacto en Estados Unidos que tanto impactó en la opinión pública cae la noche hay velas encendidas hay manifestantes mayoritariamente negros pero de todas las de todas las razas procedencias situados alrededor de este lugar donde han colocado una gran fotografía de George Floyd hay ramos de flores en el suelo hay algunas cruces repartidas en ese encuentro de dos calles y los manifestantes corean estás en el centro del lugar cierra los ojos y sitúate ok ¡Gracias! Tuvieron lugar algunos actos de homenaje e incluso escuchamos a la hermana de George Floyd dirigiéndose a Biden. Ponga en orden a su gente. ¡Ponga en orden a su gente! ¡Ponga en orden a su gente! ¡Ponga en orden a su gente! Pilar, un año del asesinato de George Floyd y lo cierto es que el racismo sigue dividiendo a Estados Unidos este asunto. Sigue teniendo una especial importancia en el debate público. Sí, sigue poniendo al país realmente frente a sus contradicciones. De hecho, el audio que ponías de la hermana y la familia de George Floyd en estos días ha pedido al Congreso que apruebe la reforma policial, que se den pasos para realmente cambiar las cosas porque el problema de fondos sigue existiendo. También decían que no hay mucho que celebrar en este primer aniversario del asesinato. Es verdad que el policía que provocó la muerte de George Floyd, Derek Chauvin, ha sido condenado por el asesinato, que eso en sí mismo ya ha supuesto un avance. Es verdad que el tema de la brutalidad policial sigue estando en el foco, pero realmente queda tantísimo por hacer, que es lo que denuncian y lo que advierten, que Estados Unidos sigue enfrentándose a estos demonios que tiene desde hace mucho tiempo. Y además, a pesar de que hay pequeños avances de este estilo, da la sensación de que la brecha entre blancos y negros, sobre todo entre una parte de la población blanca, se está profundizando. Y precisamente había una interpretación interesante, que es que además el Partido Republicano, que hemos comentado aquí varias veces en la cafetera, que se está cada vez alineando más con las tesis más radicales de Donald Trump, se está convirtiendo también un poco en el partido de esa mayoría blanca, que se siente casi casi legitimada en esta posición de cierto racismo, y realmente complica una solución. También hay un gran esfuerzo. Es verdad que el cambio en la Casa Blanca, la sustitución de Donald Trump por Joe Biden, ha cambiado las cosas. Además, Joe Biden ha hecho un esfuerzo bastante considerable para incluir representantes en su gobierno que fueran muy visibles tanto de la minoría negra como de la minoría incluso latina. Y en este sentido, pues bueno, siempre ha tenido un discurso muy próximo de la comunidad afroamericana, pero el tema de fondo sigue estando y sigue dividiendo a la población. Y luego, una de las cosas que también es llamativa de este año de la muerte es cómo sigue creciendo, cómo sigue en boca y realmente protestando y actuando el movimiento Black Lives Matter. Y en este sentido también te quería comentar que, por desgracia, a pesar de que no solo ha crecido en Estados Unidos, sino que se ha expandido en Londres, en Londres este fin de semana ha habido mucha preocupación porque una de las fundadoras y una de las principales activistas del Black Lives Matter en Londres, que se llama Sasha Johnson, ha recibido un disparo en la cabeza, se está investigando los detalles, no se sabe muy bien qué, pero recibió un disparo el domingo en la cabeza en Londres, mientras estaba en Londres, y está en estado grave. Pero bueno, sí que es verdad que en este aniversario el movimiento Black Lives Matter ha sabido capitalizar un poco este descontento y sigue luchando y sigue intentando conseguir avances en este tema, tanto en materia de lucha contra el racismo y contra la brutalidad policial en todo el mundo. Además ha tenido un gran impacto y especialmente en una generación. Hemos visto un movimiento de respuesta que tuvo su germen en TikTok y hubo un movimiento generacional muy fuerte, precisamente denunciando el racismo, apelando a la integración. Y fíjate, sobre esto del asesinato en Londres que decías de la activista que comenzó en parte con el movimiento internacional, la familia... Por suerte no es asesinato de momento, solo está grave. Se está intentando que se recupere en un hospital, pero vamos, sí que ha recibido un disparo. Bueno, en la cabeza y la familia y su entorno dice que estaba recibiendo amenazas de muerte desde hace algún tiempo, aunque la policía por el momento parece que lo atribuye a una pelea de bandas rivales que pilló en medio, estaba en una suerte de fiesta o de celebración y pilló en medio. Bueno, azaroso o no, el tiempo lo dirá, en todo caso la investigación lo dirá, pero ya resulta llamativo que una de las personas que han protagonizado, que ha estado recibiendo amenazas de muerte y que ha estado protagonizando el movimiento internacional de reivindicación frente al racismo y en lucha contra el racismo, pues esté muy grave después de haber recibido un disparo en la cabeza. Bueno, esto en lo que se refiere a la materia internacional, vamos a hablar enseguida con César Dos Santos porque sabéis que los miércoles hablamos con nuestro embajador ante la Santa Audiencia de la Cafetera que además hoy es su último día. Cerramos temporada con César Dos Santos, además cada día tiene más pollones, cada día está más liado. Vamos a establecer enseguida contacto con César Dos Santos y conversamos con él. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. No desconectéis, sigue con nosotros. César Dos Santos y conversamos con César Dos Santos y conversamos con él. Ay, nuestro César Dos Santos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis todas? Te has entregado, te has entregado al mercado laboral, al mundo laboral, te ha absorbido. Al capitalismo. A la burguesía capitalista. Tú que te fuiste a vivir a las provincias, te fuiste a vivir allí, a las... ¿cómo se llaman? A las colonias y... Sí, a Segovia. A las colonias segovianas. ¿Te acuerdas que un día hablamos en... hablasteis, vamos, de que había una colonia en un pueblo de Segovia? Bueno, llamaste por teléfono y todo. ¿Conexión con Nueva Zelanda? Claro que la Meri estaba, hombre, hombre, no se lo digas a la Meri, que oye Nueva Zelanda y se pone como loca. Te está escuchando, ¿eh, Meri? Por si quieres participar en algún momento. César te escucha atentamente. Tiene bula. Sí, va... Sí, sí. En la obsesión de María Puntos es verdad que había una conexión ahí en Nueva Zelanda. Sí, sí. Yo iré algún día a ver a colonia esa o a conocer a la familia, porque dicen que están una bolsita con recuerdos. Así que, bueno, pues vamos a ver qué nos regalan. Algo habrán heredado de esos sombretones así, de las jacas que hacen... Se llaman las jacas, ¿no? Estas cosas que hacen los... Sí. Los maoríes. Los maoríes. Y, bueno, el caso es que César Dos Santos, bueno, se despide de nosotros en estos tiempos en los que estamos ya cerca del final de la temporada. Nosotros vamos a seguir más, ¿eh? De todas maneras, César. Claro. Digo, estaría bueno. Estas vacaciones ya en la vida te... Bueno, no porque te vas a currar todo el día currando, que estás muy ocupado el César, pero... Pero tendré mis huequitos, claro que sí, me gustaría estar con vosotros y entiendo que la vida sigue, claro que sigue. Y que nosotros vamos a hacer hasta el final de julio, no te digo más, pero, en fin, doloroso, doloroso. Pero, bueno, en todo caso, claro, hoy no podíamos tener las mismas características de esta sección que este espacio que nace, dice Betucini, final de temporada. No, que no, que todavía no, que todavía no, pero César tiene que partir. Claro, claro. César tiene que partir, tiene que coger el tren. Que porque se vaya Messi y se acaba el Barça. No, 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 no tiene nada que ver. Pero es verdad, en todo caso, lo que quiero que sepas, César, es que este tiempo ha sido muy agradable, que eres una persona maravillosa, que eres una persona fabulosa, que hemos estado muy, muy a gustito y que has representado muy bien a los oyentes de la cafetera. Y que pronto ha quedado marcada y que hemos puesto una plaquita en la pared con tu nombre. Aquí vino e inauguró, aquí rompió su botella de champán, César Dos Santos. Yo solo quería eso, realmente. Que se quería ser feliz con vosotros, que lo he sido mucho, y la plaquita. O sea, en ese orden, también te digo, no te voy a vacilar. Te digo que, a ver si, dice, ¿volverá la temporada que viene? Pues dependerá un poco, porque tiene muchas responsabilidades. César Dos Santos tiene muchos follones. La puerta se queda ahí como entreabierta. A mí no gusta nunca echar la llave. Así que eso está fenomenal. Pero es verdad que ahora tocaba un periodo más. Además, no descartéis que cualquier mañana de estas, pues de pronto le llamemos para ver qué está haciendo. Eso guay. Oye, ¿qué haces? ¿Has echado un leño al juego? Y nos desvirtualizaremos juntos. Madre mía, llevamos un año acumulando aquí cosas para la desvirtualización. Ya lo hemos repasado un montón de veces. Las canciones, los instrumentos, las caravanas, las cafeteras, las mascotas. A ver si luego nos vais a invitar, ¿eh? Oye, que he cogido la guitarra y todo, para cantarte las despedidas, ¿sabes? Claro. Es que además, bueno, ¿te acuerdas que siempre hacíamos un...? Estoy pensando sobre la marcha, que hacíamos un saludo aleatorio. Y hoy toca hacer eso, pues una despedida conjunta y sin sorpresas a toda la audiencia. Y bueno, sí que quería agradecerle el tiempo que he estado, que ha sido maravilloso. La verdad es que no ha habido nada, 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 cero, que sea criticable o incluso mejorable, si me apuras por parte de todos los que habéis estado escuchando. Así que esa parte guay. Y también está la parte de musical, que ha sido una muy buena compañía. Así que lo de la guitarra, me gusta que la cojas. Me gusta mucho. Esas músicas que hemos escuchado. Es que nosotros somos muy folk. Somos muy de chimenea, vaso de vino, frente a garito, noche, tabaco y tal. Somos muy de sentarnos alrededor de una chimenea. De una chimenea. Del fuego, claro que sí. Un café calentito, es que es genial. Como las pelis del oeste. Allí en tu casa, concretamente. Exacto. Aquí de suerte ahí estábamos todo. Está todo preparado. Estamos esperando a ver tu chimenea. ¿Eh? No te hagas el sueco. Que estamos esperando a ver tu chimenea, César. Venga, luego os mando una fotito. No, digo que nos invites, que no seas rancio. Ah, digo sí, pero que tenemos que venir por grupos, como el COVID. Máximo de seis o máximo de ocho. Bueno, lo que sí que te puedo decir es que te has ganado el cariño y el respeto de los oyentes. Se te echará de menos cada semana, César. Gracias por estar, dice Cafelito. Seguro que te va genial, César. Te mereces lo mejor, majete. Te seguimos en las redes, dice Cris Mola. Vino lumbre y guitarra para César, dice Isa Black. Salud y cuídate, dice Edi Muscus. Ay, cuánto amor. Qué penita. Sois un amor todo, la verdad es que sí. Sois un buen equipo. Como dicen ahora, vamos equipo. Pues la comunidad cafetera es genial. La verdad es que sí, no. Yo he aprendido mucho, he crecido mucho, pero se dice en plan de lo típico mensaje que mandas así tópico. Pero es verdad que he conocido cosas que no conocía, cosas que no sabían y que existían. Humanos, personas humanas que quieren llegar más allá en creatividad, en bondad, en solidaridad. Y eso, pues, obviamente se va toda la mochila. Hemos hecho un montón de cosas, ¿eh, Fer? ¿Hemos hecho muchas? O hemos hecho, hemos revisado un montón de cosas. A ver, por ejemplo. Bueno, empezamos. Yo, mira, una cosa que me acuerdo siempre es que empecé más o menos a la vez que cuando empezó todo el tema de gamers. Que ahí me venía enorme de ese proyecto. Era como en plan de juez, que es un mundo que no... Y ahora, mira, Celia Villalobos. Si es que somos unos prescriptores es que te cagas. Ahora Celia Villalobos se ha lanzado también. Yo recuerdo que aquello era como, madre mía, lo que saben, lo motivado que están, porque siempre lo decían, es que sacas cualquier tema y te vienen mil cosas detrás. Pero luego, no sé, hemos recomendado libros, hemos recomendado canciones, un montón de oyentes y un montón de colaboradores del programa. Yo creo que Pai, María... Bueno, ahora contamos que hoy le tocaba a Pepe y a ti. Pero bueno, todos hemos recomendado canciones, luego todos los oyentes. Hemos hecho cosas solidarias. Bueno, hemos hecho y les hemos dado audiencia, temas de medio ambiente. Hemos apoyado la cabaña real, la cañada real. No sé, yo estaba repasando anoche así mentalmente cosas y digo, joder, es que ha sido un crecimiento continuo. La sorpresa de cumpleaños que hemos dado a algunos oyentes. Los cafeteros hacen cosas, que hacen libros, hacen pelis, hacen documentales. Yo no sé, ha habido de todo, de todo. Así que, bueno, bueno, de todo no. Es verdad, mira, ahora que me acuerdo sobre la marcha. Me voy con dos penas muy grandes, dos penas muy grandes. Una, el no verte desnudo en la Gran Vía, pero lo veré. ¡Vaya, tontorrón! Lo veré, sé que lo veré, que llegaremos a 100.000 mecenas antes o después. Más antes que después. A ver, pon sobre contexto para los que estén escuchando este programa por primera vez. Yo es que he prometido. Lo primero que hablamos, además, dijimos que como yo entraba a colaborar los miércoles, a comentar un poco las vivencias, las experiencias, las inquietudes de la audiencia, pues dijimos, venga, pues si esto se mueve y además también la gente está más a gusto yéndonos, pues si conseguimos llegar a 100.000, que tú te viste súper arriba, te lo digo, pero bueno, si conseguimos llegar a 100.000 mecenas, pues tú te dabas un paseíto por la Gran Vía, para arriba y para abajo, solo con tu cuerpo herculio. Vamos como por 1.300, o sea, que de aquí a 100.000, yo dije, si llegamos a 100.000, esa es una buena cifra para celebrar. Y digo, sobre todo para demostrar que no hay fronteras, que no hay límites y que no hay miedo, que no hay miedo. Entonces dije, si llegamos a 100.000, yo me paseo desnudo por la Gran Vía. Vamos, no me importa, te expones a que te exposen así y salir con la minga al aire en todas las portadas. Digo, pero 100.000, ahora hay que llegar a 100.000 suscriptores. Y no valen los suscriptores del Twitch este que... No, los suscriptores de verdad. Qué morro tienes. A ver que los suscriptores del Twitch están genial, pero que nos llega un eurillo, ¿sabes? Por suscripción. Yo, mira, yo tengo una teoría, no, una forma de actuar, que creo que no me ha ido fenomenal en la vida, pero me ha funcionado a veces, que es que te pones objetivos ambiciosos, pero alcanzables. Claro, por eso yo digo, pero si mi objetivo eran 50.000, por eso yo lo pongo en 100.000, y llegamos yo, alcanzable, de 50.000, pero no me voy a desnudar por menos. Hombre, pero no por nada, porque mi cuerpo herculeo, que... Vale, lo vale. Claro, lo vale. Hay que ponerle también en valor, o sea, quiero decir, uno tiene que valorarse. Sí, que es verdad, sí que es verdad. Ahí te expiendo. Esa parte ahí ya no tengo nada que rebatir. Uno tiene que querer ser lo mismo. Y lo otro, que me voy con pena, pero sé que ahí tú lo vas a resolver también, igual que lo del cuerpo herculeo, es no haber escuchado ese poema que hicimos entre todos, pero lo escucharemos, ¿verdad? ¡Ay, César! Ahí te he pillado, ¿eh? De verdad, es que... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Sí, sí, me contaste que se perdió un poco todo con tanto lío de ordenadores para arriba y para abajo, y sé que esto pasa, o sea, que te doy la razón, y suena excusa del perro que me mordió los apuntes, pero yo más de una vez me he quedado sin cosas en las que estaba trabajando, diciendo, pues, porque el ordenador ha dicho que no, o porque no he dado al botón correcto, o porque me han puesto una cosa y han quitado la otra, y es verdad que... Ahí, fíjate, voy a ser bueno contigo y te voy a decir que te entiendo, ¿vale? Las demás veces no. Es que es un asunto feo, porque es verdad que yo me comprometí a que si los oyentes enviaban un poema, íbamos a hacer un montaje y lo íbamos, pero el problema de eso es que pilló con toda la crisis tecnológico-informática, y entonces todo el montaje que llevábamos, parte que había hecho Maripi, incluso que nos había ayudado a unir todos los fragmentos, pero parte del montaje que ya tenían preparado, pues, reventó. Entonces, pero son cosas de la vida. Claro que sí. Y que además es feo poner deberes a tus amigos. ¿Perdona? Que es feo poner deberes a tus amigos, sois mala gente. Sí, tienes razón, tienes razón. Todos los deberes que te hemos puesto los has cumplido. Ninguno, concretamente. Pero que es que sois mala gente en eso. O sea, todo el día ahí, oye, Fer, a ver si vos digo, pero en qué momento habéis empezado a dejarme vivir. Esta semana tenías un deber que creo que has hecho, o unos deberes. Yo os pedí la semana pasada a ti y a Pepe, ya sabes que Pepe y yo tenemos también una buena amistad, y le dije que como cierre que nos dijera una canción para que tú medio ensayaras con tus deberes, y pues eso, hoy nos despidiéramos un poco entre la música que siempre nos ha acompañado. Y bueno, Pepe propuso una, no sé si tú la has ensayado o no. No, he pasado de él, he pasado de él. Tú el deberes o no, es eso. Tú, por eso, te decías, tienes que hacer este ejercicio, y tú decías, he hecho otro que me resulta más bonito, ¿no? Sí, 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 porque es eso de on demand, deberes on demand. No, porque Pepe decía, me decía canciones, pero ya no me acuerdo, ya no me acuerdo ni cuáles eran. ¿Cuál decía Pepe que tenía que... Él decía a las 4 y 10 de Aute, de Luis de la Horda Aute. Claro, y yo le dije, no, de Aute, no, de Aute, pues, Galopa, Caballo, Cuatro, lo jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Pero, pero como no me la sé, pues no... Vamos a tocar una de U2, ¿no?, directamente, ¿no? Claro, 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 yo voy a tocar las clásicas de esos ojos negros, ¿sabes?, de Cien Gavietas Donde Irán, en fin... Una ranchera, ya, ya te entiendo. ¿Sabes?, o sea, las de las noches de... Las noches de... De chimenea, de chimenea de café. Sí, 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 pero no, no, porque es que... A ver, eco, 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 pero ya es el momento de la despedida, ¿no? Son y 56, y luego viene la FM esta. Yo la considero como una persona que viene y viene y viene. Vámonos a otra habitación. Dice, ojalá una de Silvio Rodríguez. ¿Cuál una de Silvio Rodríguez? Tú te sabes de Silvio Rodríguez, pero la vas a cantar conmigo, ¿no? Pero vamos a ver, esto sin avisar. O sea, yo te aviso de la canción que queríamos poner, que era de Pepe. Tú coges otra cualquiera y me dice que la cante contigo. Como no me la sepa, o como no vea yo el tono... Todavía quedan restos de humedad... ¿Esa te la sabes? Sí, hombre, ese es un clásico, ¿no? No voy a cantar. Venga, tonto, no vas a ir el último día a dejar... Tago los coros, hago como haces tú cuando nos destroza las canciones. Hombre, esto es precioso, esto es preciosísimo, hombre, esto es preciosísimo. Con esto conquistas cualquier alma, cualquier sonrisa perdida. Todavía quedan restos de humedad... Vamos a poner más eco para ocultar los errores. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá... Nadie sabe al día siguiente lo que hará... Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Dice, suena un poco de iglesia con tanto rever que os habéis pensado. ¿Dónde estabais? Suena bonito. Pues tal. Para todos vosotros, especialmente hoy, para César Dos Santos, dice, momentos musicales deberían continuar aunque no esté César. Es que han descubierto mi voz melodiosa, mi voz acompasada. Claro, que vayan poniendo canciones y las interpretas. Eso es un putazo. Algunos aplausos ahí, ahora que os he conquistado, ahora que estáis conquistados por mi seductora voz. Pero yo había pensado, digo, claro, se va el hijo pródigo. Se va, se va. Y entonces digo, tenemos que dedicarle una canción. Espera, voy a buscar, a ver, 16, voy a buscar otro rever porque esto es como un poco... Eco, 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 eco. En efecto, necesito un poco más de estadio, ¿no? Hay una canción muy bonita que dice... Que le dedica a un padre a su hijo. ¿Sabes cuál es la canción? Es de Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash. El rever, el rever. Hola, 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 hola. ¿Puede ser de Johnny Cash? No, no es de Johnny Cash, pero esto se lo sabría a Pai. Yo creo que Pai sí que puede que sepa de quién es esta canción. No sé si... Bueno, yo te la canto. Es de Cat Stevens. De Cat Stevens. Ah, Father Anson. Sí, 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 ya sé cuál es. Father Anson. Uy, qué bonita canción. Sí, sí, sí. Preciosa. Dices, es un delay. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo le pongo delay. A ver qué tal. Se escucha fatal. Está todo doblado, Fer. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find the girl. Sit down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I am happy. ¿Qué quiere decir esta canción tan bonita? Bueno, es como el mensaje que le da un padre a su hijo, ¿no? De cómo se va haciendo maduro y es un poco las lecciones que él ha aprendido y que recuerda cuando era joven. Entonces, el mismo Cat Stevens hace las dos voces, ¿no? Hace la del padre que le dice al hijo, le intenta dar las lecciones y, en cambio, el hijo le está diciendo que él quiere vivir ya las cosas, ¿no? I can try to explain. ¿Ves? Aquí ya me voy creciendo. Bueno, que con cariño y con amor, en todo caso, dice, afina la guitarra. Pero, ¿para qué queréis una guitarra afinada? Si tenéis una voz capaz de... Dice, el Shazam no ha sido ni capaz de detectar. YouTube sí, pero Shazam no. Pero, bueno, en todo caso, qué mensaje de cariño desde este programa que se ha convertido en tu padre, un programa paternal, pues que te dice, vuela libre, alma, y quiérenos, acuérdate de nosotros y eso. No es tiempo de hacer cambios, solamente relax y tómalo con calma. Todavía eres joven, querido. Dicen los oyentes que se han convertido en esto. Que te queremos mucho, César. Yo también os quiero mucho ahora, la verdad es que sí, no lo digo para cerrar así el ciclo, sino para dejarlo, como hemos dicho, entreabierto. Muchas gracias a todos, a todas, por todo, por toda, y eso, que sigáis siendo como sois y sobre todo sois felices. Cuídate, César Dos Santos, abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Que la fuerza te acompañe, querido. Bueno, vamos a desconectar para que las emisoras puedan hacer. Dice, sigue con la guitarra, ahora os canto unas canciones de Silvio Tonto aquí alrededor, que lo estáis deseando, que lo noto, lo noto en el ambiente, está en el ambiente, en el ambiente. Pero vamos a dejar que las emisoras se desconecten para que la lluvia no empiece por igual en todas partes de España, que no en toda España llueva. Cuando llueve en Madrid, llueve en toda la España, en toda la piel de toro. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si encuentro yo ahora el link, porque claro, estoy aquí diciendo que vamos a volver a empezar. Estoy buscando el link. ¡Berlín, recuerda que esto es radio! ¡Berlín, que empiezas a parecerte a la cadena SER! ¡No hay más que fallos! ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¡Anseo! No, la cadena SER no comete más que fallos. Pero el Herrera ese... Un chorreo de fallos. No podíamos hablar abierta y descaradamente sobre las radios. Sobre las otras radios. ¿Qué os parece? Sobre las FM. ¿Qué sí? No seas temerosa de la mano de Dios. Son las... Hoy es 26 de mayo del año 2021. El año en el que rompimos todas las vergüenzas y los prejuicios. ¿Por qué no, Meri? ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo meterte con las otras radios? ¿Te da miedo meterte con Carlos Herrera? ¿O con Alcina? No creo que coincida con él. ¿Eh? Que se empieza por ahí... Pero... ¿Para qué? Dice, ¿ya ha llegado alguna oferta de Europa FM para sus mañanas? Sí, sí, están pensando en nosotros. Sí. Oye, que ya nos propusimos un programa ayer. Aquí en Europa FM. FACU Díaz y Fernando Berlín. El tándem. Sí, como no tenemos nada mejor que hacer que... Para hablar de PlayStation. Yo es que solo madrugo en casa. Oye, pues yo creo que sería un record de audiencia, ¿eh? Pero porque os gusta más trabajar... Ayer en un grupo de amigos periodistas que tengo, felicitaban a un compañero porque le han nombrado un alto cargo. Un alto cargo. Que son estas cosas de irte haciendo mayor. Que dice, hace algunos años nos conocíamos y éramos todos unos pelados y ahora solo quedo yo de pelado. Todo el resto tienen unos puestos super ejecutivos. Pero te das cuenta cómo van creciendo todos alrededor, ¿no? Y entonces le decía, digo, pues la verdad es que yo no te voy a felicitar. Digo, hombre, igual te viene bien que te esclavicen un poco para que te desaburguesen un poco todo esto que llevas. Digo, pero trabajar más no sé dónde está la felicitación. Qué clase de tristeza. Dice Gori, ¿pero de qué radio se estáis hablando? Si yo solo conozco la cafetera. Solo existe la cafetera. Claro. Afortunado tú. ¡Oh! 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 Pues esta canción mola un huevo. ¿De qué va esa canción, Pai? Sí, de Bob Marley, ¿no? Es de Bob Marley, sí. Cuéntanos de qué va esa canción, Pai. ¿Pero cuál? Dice sí, pero dice sí, sí, mola un huevo. Es que te lo estaba poniendo el mensaje. Me distorsiona un montón. No sé qué pasa hoy con el sonido. A ver qué tal ahora. A ver, a ver, a ver, a ver así. Sí, arriba. Así mejor. A ver, a ver. Hola, hola. Pai. ¿Sabes cuando tocas? Pai, pai. Uno, dos, uno, dos, pai. ¿Así mejor? Te oigo, pero muy bajito ahora. Bueno, de verdad, es que... A ver, así mejor. Pai, pai. Recibiendo, pai. Tierra llamando a pai. Fer, que me toca. Estoy aquí, estoy aquí. Dice, no hagas que llueva. Mira, estos desprecios que me hacéis a mi música, como al bardo de Asura C. Surix, son tremendos. Yo porque los tolero bien porque no tengo amor propia. Asura C. Surix, es verdad. Claro. Al pobre que le ataban ahí en la... ¿Este rever nos vale? A ver, los expertos. Sobremesa de la cafetera, aparcamos las portadas de los periódicos, queridos amigos, y continuamos aquí, en la cadena COPE, la cadena de los obispos. Perdón, que es una broma, no estamos en esa cadena. Pero dice un pelín más de rever. A ver, hola, hola, tócate una de Iron Maiden. Fer, dice Jorge. Pues no, pero... Es que no, es que está desafinada. Mi arte es bueno, pero... Pero... Dice, hombre, descárgate el app. A ver, que está muy desafinada. Entonces ves contando la canción, Pai, sí, esta canción de... ¿Quién has dicho, Mary? De Bob Marley. De Bob Marley. ¿De quién, perdona, María? Bob Marley. Ah, de Bob Marley. Sí. ¿Sabes cuál es? No. A ver, Bob Marley, la canción... Bob Marley sí sé quién es, pero no sé a qué canción te refieres. A ver si la adivinas. Vamos a hacer un concurso de adivinación. Venga, vamos. Pobre Pai. ¿No te salve? Pero esa no es de Bob Marley, esa es la becate de Stevens. Que no, hombre, que no. Bob Marley. Bob Marley. Redemption Song. Es un tema mítico, hombre, Redemption Song. Mira, a ver, libera tu mente. A ver, voy a afinar. Sí, se va a ir igual, pero bueno. Voy a seguir afinando. Es que la guitarra está muy desafinada, por eso no... Afinarla con una app. Estoy haciendo lo que te piensas, pero es que aún así... Mi arte, mi arte, no se entiende. Ahí, un poquito más mejor. Que mira, a ver, Redemption Song, ¿no te suena esa canción? Pues siento decirte que con tu versión, no del todo, no me ha llegado directamente a la mente. Ahora a lo mejor, si sigues tocando, igual la reconozco. Eres una mala persona, o sea, sí te lo digo. Mira que lo he dicho con suavidad, ¿eh? Sí, pues no, pues es una versión... También es lo que te decía, que me estaba distorsionando mucho la guitarra y... Dice, hay una cosa que te la pones en la pala de la guitarra y te marca la afinación muy útil. Dicen que fue como una especie de epitafio, porque él había andado en un secado cáncer y ya... De hecho, un año después, por lo visto, de la canción fue cuando se murió. Totalmente, pero... ¿No te suena? Dicen que sí, vas a ir a Audición. Soldad to the American ships Menos a fair that it took I From the bottomless beat Yes, we heard to sing These songs of freedom Cause all I've ever had Redemption song Redemption song Es que no entendéis de música. Será eso, será eso. Seguro. Mira, dice, coña, Berlín, qué bien que cantas, joder. ¿Ves? Si es que esa es la actitud. O sea, así me ayudáis, así me ayudáis, así me impulsáis. Redemption song Redemption song La cara de María es un poema, dice, pero no os fijéis en la nube gris. No os fijéis ahora en la nube gris, en el pesimismo. Fijaos en la alegría. A mí me gusta, dale, joder, Fer, no sabía que lo hacías también. No, yo me estoy concentrando, estoy imaginándote en la película de la playa, ahí, frente a las olas, cantando esta canción. A ver, Pai, busca la canción, la letra de la canción. Sí, sí, tengo la letra aquí. Entonces, ahora, haznos un poco una explicación, no, vamos a hacer una explicación de esta canción. ¿Cómo se llamaba? Redemption song, ¿no? Redemption song. Cuenta la historia, que habla de eso, de su propia situación personal cuando le descubren un cáncer. Pero, en todo caso, la canción va más allá. La canción habla de liberar la mente. ¿Sabes? Emanciparte de la esclavitud mental. Ahí les da, ahí les da. Venga, dale, explícalo. Pero puedes explicarlo, tú ves contando la letra, un poco traduciéndola, así, haz una obra de ingeniería. Bueno, habla un poco de eso, ¿no? De cómo nadie más que tú puedes liberar tu mente y superar los miedos. Y realmente, porque además, una de las cosas que luego te van a redimir es la música. Una canción, una redemption song. All pirates, yes, they're about to the American ships. Menos a further to kind from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the army team. We're forwarding this generation. Trump and Trump finally. Won't you help to sing? These songs for freedom. Because all I am. Estás escuchando la cadena COPE, queridos amigos, y ahora unos almas. Que es broma, ¿eh? Que no es esto. Yo no sé si se puede citar tanto a las emisoras, que luego te dicen, uy, ¿qué me estás haciendo muy feo esto que me estás haciendo? Dice, la garganta de Fernando es el gallinero más hermoso de España. Queridos amigos, lo que veo es que sois el efecto pigmalión personificado. Sois como él. Oye, hoy que íbamos a hablar, teníamos unas cosas muy divertidas para la sobremesa de la cafetera. Sí, pero has cogido la guitarra y... Me he animado, me he animado a cantar. Me habéis puesto ahí, habéis dicho, a ver, tú, 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 tú. Y, claro, me animo, me animo. Sí, 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 sí. A ver, jueves... Cosas, cosas... Enviaste... Lo de todos conocemos a alguien que se pasa toda la película intentando adivinar el final. ¡Oh! Ah, sí, sí, sí. Me da una rabia eso. ¿En serio? No lo puedo soportar. Es que yo me sentí súper identificado, yo soy muy de eso. ¿Tú eres de eso? Sí, total. Pero a mí me da rabia porque es gente muy descreída, porque es como, a ver, créete un poco lo que estás viendo, ¿sabes? Puede que no pase lo que estás pensando, ¿sabes? Es como, no sé, déjate sorprender. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pero había un vídeo, además, de esto. Sí, pero bueno, tenía mucho... Tampoco pretendía hacer una cosa así muy de investigación científico. Ya lo envié, pero es una cosa que era un poco chorri. Pero me hizo, me hizo mucha gracia porque es verdad que yo soy muy de, muy de, fijo que este es el que ha asesinado a no sé quién y tal. Y entonces... De hacer spoilers así. Sí, 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 sí. Un poco, un poco. María, ¿a ti te oímos un poco bajito? Sí, yo sigo bajito también. Yo también. A ver si es que me habéis hecho cambiar todos los volúmenes y ahora ya no sé ya dónde estaban. Ya es igual. A ver, ¿ahí qué tal? ¿Ahí qué tal se escucha? Mejor, mejor. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Todos escucháis bien? Sí. ¿Todos escucháis bien en la sala? Vale, eres bien. Mira, me hace gracia lo que dice Ángel Mora. Dice, qué mal acostumbrados nos tenéis con esto del chat. Dice, ayer viendo al rojo vivo cogí el móvil para contactar con Ferreras. Qué pasa, además Ferreras se entera de todo, pero no tiene redes sociales, no tiene Twitter. Si leyera todo lo que ponen en Twitter, entonces tendría que ahí... Te explota la cabeza, ¿no? Te explota la cabeza. Si es que además no es fácil, si es que... A ver, también va en el sueldo y en el trabajo, pero es muy difícil ir ahí en tu línea, estar viendo ahí las... Dice, ¿quién será el asesino? A mí me cuesta mucho acercarlas. Lamentablemente mi nivel de acierto es bastante alto. Dice Toni Matarín. O es que yo me siento súper identificado, Toni, es que yo las acierto también todas. Digo, va, pero esto... ¿Pero con qué objetivo hacéis eso? Reventarte la película. A vosotros mismos. Reventarte la película. Que no me herimos con qué objetivo hacéis eso. ¿Pero te la revientas tú también? Pero que no es verdad. Es que me da mucho sentido. No, porque tiene el estímulo de haberse acertado, ¿no? Claro, no, pero es como... Uy, lo pillé. Es como un certinajo. No, pero además no juegan con el estímulo de igual tengo razón. No, voy a tener razón. Es como, bueno, igual no. Entonces tú estás deseando que pase todo lo contrario de lo que piensa la persona al lado. En plan, ojalá, ¿sabes? No se muera. Son teorías detectivescas. Estamos acostumbrados al debate. Pero vamos a ver, tú no haces cuadernos... O eso o has visto mucho cine y ya conoces los recursos habituales, ¿no? Bueno, eso por supuesto. Pero además no hacéis vosotras acertijos de esto. ¿Cómo se llaman? Estos cuadernos de cosas de cábalas que se... ¿Adivinanzas? No, de lo otro, de crucigramas y... Sudokus. Sudokus y cosas de estas. Pues es lo mismo. Una peli es un sudoku. Ya, pero tú el sudoku lo haces solo. Ya está. Es como si tú coges y alguien está haciendo un sudoku y le dices... No, esto es así. Mary, con esta actitud antisocial no vamos a ningún lado. Te lo digo. Pero esto antisocial es lo otro. O sea, si crees que así... Yo estoy viendo una peli contigo. Mira, vamos a ver, Mary. Si crees que así alguien va a querer ver una peli contigo, es que estás muy equivocada. O sea, vamos a lo que pilles a alguien. Salvo que encuentres... Algo pasa al revés, Fer, ¿eh? Salvo que encuentres... No, pero hay que ser adaptativo. Dice a mí... No, no, no. Claro, adaptativo con la persona que está reventando la peli. Qué guay. No. Pero qué reventando. Hay que ser adaptativo y ver y escuchar lo que te están contando. No, exageración. Y luego lo comentas. A mí me parece muy exageración. A ver, vamos a ver, dice... Dice Betuchini, yo acierto los finales de pelis para niños, pero en las de adultos no acierto ni una. Y entonces... No hace falta ni que vea la serie, porque yo sé que es que la niña estaba hasta los cojones de los padres y ha huido de su casa. Tú no ver vecino que no tiene papel importante, por vecino está metido en todo el embrollo. Pues yo creo que al final va a estar más relacionado con el tema droga. Lo mismo, ha tomado alguna sustancia, se ha ido para arriba, se ha pensado que eso era una piscina. Ese niño al final descubren que no es un niño. Porque es muy raro. Este caso lo termina una media, aunque te lo digo yo. El que está metido en todo el embrollo es el conserje del hotel. Así o ella. Esto está relacionado con el mundo paranormal. Al final va a ser la directora del hotel. Pues no que estoy pensando que lo mismo es el asesino en serie S que está en la última planta. La niña es un saqueo con todo el mundo. Va a estar viva. ¿No ves? ¿Qué pedís? Es que es el teló, dije. Y eso me da una rabia. Mary. O sea, yo tengo que ver una peli con esta chica y me levanto y me voy. A ver, es una chica que está en la cama junto a su pareja, en el sofá junto a su pareja. Entonces están viendo una serie ahí como en pijamota y con una mantita, sofá y manta. Y entonces ella le va sacudiendo todos los finales. Entonces ella me dice al final que no hace falta ni que vea la serie porque yo sé que es que la niña estaba hasta los cojones de los padres y ha huido de su casa. Todo el vecino que no tiene papel importante, por vecino está metido en todo el embrollo. Pues yo creo que al final va a estar más relacionada con el tema droga. Entonces ella le va reventando toda la peli, pero toda la serie o todo lo que sea. Y dice, una expareja me puso su película favorita y a los 10 minutos digo, esto es como la historia de Edipo. Lo acerté y se cogió un cabreo. Dice Tomaquet, Tomaquetet. Pues eso es lo que le hubiera pasado a la Mary. Que es que hay gente, hay gente. O sea, no es que quiera saltar ahora de los que revientan finales a los que no hacen. Pero tú cuando vas al cine, o sea, tú cuando vas al cine, ¿para qué vas al cine? Es que no voy con desconocidos. O sea. No vas para reventar la peli, ¿no? Ya está. Mira, tú haces eso en un cine. A ver qué te pasa. Mary, no vas a poder convivir en compañía de un gato toda tu vida. ¿Sabes? Mary, los gatos no son la única compañía. O sea, el ser humano... No, no tengo gatos. Encima no puedo tener gatos porque me dan alergia. Bueno, pero es que no puedes hacer apología de la... Todo mal, ¿eh? Todo mal, todo mal. Dice Palomitas, dice por las palomitas. Yo voy al cine por las palomitas. Dice, a mí el de atrás se pasa la peli así, le tiro todas las palomitas. Dice Tachi. Sí, claro. Pero no es lo mismo un desconocido que te la está reventando, que te está hablando un desconocido, que que tu pareja te diga, ostras, fijo que esto es porque... Fijo que este es el asesino. Diga, pues compartes esas cosas. Tampoco pasa nada. No es una cosa... No, pero eso es una cosa... No podemos hablar de esto hoy. No, eso es una cosa decir, ah, pues a ver si va a ser este el asesino. Eso es un comentario. Pero lo que hemos escuchado no era un comentario. Era que tú te montas ya tu propia peli y le revientas la peli al lado, ¿sabes? ¿Qué dices? Ahora, también hay pelis y pelis que si te las revientan, te fastidian toda la película. Se me ocurre algunas que si te cuentan el final, sí que realmente te estropean la película y otras que no importa tanto. Totalmente, totalmente. El sexto sentido, por ejemplo, los otros. Es que estáis además hablando de cosas que no son. Y entonces hablar de cosas que no son lo que hacen es crear un debate paralelo y falso. Porque nadie habla de reventar la película, sino de colocar sobre la mesa hipótesis que durante la peli pueden ser acertadas o completamente equivocadas. Tú dices con lenguaje académico. Tú, vamos. Lenguaje intelectual, lenguaje intelectual. Sí, sí, súper intelectual lo que hemos escuchado. Pues yo me ser fina. Pues eso estoy diciendo que no... Que a veces simplemente es compartir... Oye, poder... No digo comentar las pelis, que hay cosas que son como... Como que no. Como que no se deben comentar. Como que las pelis están para verlas. Yo tengo un amigo, mi amigo Nico, Madgi, que es así, que te dice... Oye, que las pelis se comentan después, no durante. Como es muy académico del cine. De hecho, es académico del cine. Tiene ocho gollas. O sea, y es una persona que sabe. Mira, vamos a ver. No es una persona que sabe. Vamos a llamar, porque es el único amigo así que tengo con tantos gollas. Entonces le vamos a... Luego comentamos una cosa. Dispara. Tú coméntala ahora. Porque dice Galalia... Total, este programa no tiene orden en el concierto. Yo tengo dos matas muy precisas y soy alérgico. Y me estoy vacunando y me merece la pena tenerlas. ¿Cómo que te estás vacunando? De la alergia. ¿Sí? Es que hay una cosa... Es una tecnología nueva que ha traído el ser humano, que te inocula en una cosa... No, pero que no se haya que te podías vacunar de esto. Y entonces es alucinante. Sí, sí, te puedes vacunar de las alergias, sí. Casi de todo. Bueno, pues lo acabo de saber. Entonces, ¿puedo tener gato? Sí, sí. Qué guay. Y hay unos animales pequeños que tienen cuatro patas, que se mueven por la casa, llamados gatos. Te puedes vacunar y puedes tener... Y te hacen compañía. Y no hablan durante las películas, María. Pero así podría acabar con mi relación de amor-odio con los gatos. Sí, también te puedes comprar un robot, que seguro que es mucho más... No, pero que... Ese lo puedes desactivar. Si molestan, lo desactivan. Si molestan, lo desactivan. Entonces, vamos a teorizar esto con un académico del cine. Nico Madgi ha ganado un montón de goyas. Probablemente esté en alguna reunión. Pero, ¿qué puede haber más interesante que atender una llamada de la cafetera a primera hora de la mañana? Fue mi compañero de clase. Alabados sean las orejas que te escuchan, macho. Alabados sean las orejas que te escuchan a ti, que son de centenares de miles de oyentes de la cafetera, porque te estamos llamando en directo, Nico Madgi. Hombre, ya. ¿Sabes? Muy bien, ya. Me lo imaginaba por la hora que era. ¿Qué pasa? Hola, yo soy de la cafetera. ¿Cómo sois todos? Eso es lo que dice mi hermana, que no me coge el teléfono a estas horas porque sabe de qué va el rollo. ¿Sabes? Mi hermana Maca dice, mía mierda, que ya me las colocas. Y pone excusas. Es que estábamos teorizando, digo, pues yo el único amigo que tengo así en el cine, ¿cuántos goyas llevas? ¿Ocho? Nueve. Nueve goyas. Tú no tienes vergüenza. Tú no tienes vergüenza. ¿Y dónde los tienes colocados? No le hagas ni caso, Nico. Enhorabuena. Bueno, en realidad es bastante poco glamuroso porque los uso algunos para sujetar puertas. Joder, pero eso... ¿Y sujetan las puertas? ¿Pesan lo suficiente? Sí. Joder, regálame un goya. Regálame un goya, que tienes nueve. No, bueno... No, es que no me viene bien hoy. Bueno, vamos, está muy bien. Están las puertas a prueba de ventiscas, Nacho. A prueba de ventiscas. Y entonces tienes nueve goyas. Entonces estábamos teorizando sobre esa figura que todos conocemos, tipo maría.es, que te está escuchando también, de esos que están comentándote todo el rato la película, que son muy pesados. Y entonces les he dicho, y digo, tengo un amigo que es académico, que justamente dice eso. Dice, las pelis se comentan después, no durante la peli. Exactamente. ¿Qué te molesta mucho? A mí mi mujer me corta la cabeza y me enseña la demanda de divorcio cada vez que abro la boca en el cine. Es el... Tampoco queríamos colocar aquí asuntos personales. Es que te puede imaginar en tu vida, Nacho. Sí. O sea, pero tú eres de los que hablan o de los que no hablan? Yo no hablo. ¿No dices nada en el cine? Bueno, en el cine no. En casa, viendo películas, sí hablo más. Pero que tampoco se trata de... Eso es que no se trata de estriparlas, pero ir diciendo, uy, seguro que esto es tal. Eso tampoco es un académico. Bueno, no, eso no. No, soy más de, joder, qué bueno esto, qué ocurre este tan guay. O, ¿cómo decías que se llamaba ese actor? Soy más de esos. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Sí, pero no de reventar la peli. No, no de reventar la peli. No, fíjate si está bien, Fer, que, por ejemplo, en Amazon Prime tienen esta cosa que se llama los X-Ray, que cuando aprietas la tecla de pausa te dice en cada escena qué actores están saliendo en pantalla. Y luego aprietas un link y te lleva a su ficha de IMDB. O sea, que no debo ser el único que se lo pregunta. Dice Sofía que eres un poco como el spam de la peli. ¿No? No, pero, Sofía, por favor. No, no soy, soy, no soy el spam. Soy la... El apuntador de los teatros. La mosca maldita que no te deja ver la película. Oye, Nicomadji, me dijiste que me ibas a llamar para hablar de videojuegos algún día. ¿Tú sigues jugando? ¿Tú sabes que yo estoy enganchadísimo al Red Dead Redemption? Bueno, sí, sé que llevas mucho tiempo enganchado al Red Dead Redemption. Son yo, estos juegos que te exigen tanta atención y tanto tiempo, ya no juego a ellos. Eso dije yo. Me temo que me he quedado en un espécimen retro, absolutamente. Y, macho, yo sigo jugando arcades de toda la vida con el MAME de estos de partidas rápidas y de cinco duritos y partidas rápidas. Vamos a ver, Nicolás, hombre, hay que evolucionar. Llego desde 1981 intentando acabarme el Scramble. ¿Cómo se llamaba? Tú tenías un Atari, ¿no? ¿Era un Atari? Un Amstrad. Un Commodore Amiga, chaval. ¿Un Amiga? ¿Era un Commodore Amiga? Un Commodore Amiga. ¿Y cómo se llamaba que el juego... El mejorador del mundo. Era uno de los primeros que parecían dibujos animados que yo te decía, hostia, es que es una pasada, que era el cambio. El primer juego así que tuvo unos gráficos bastante evolucionados, que no sé si era de Indiana Jones o era algo así, pero no recuerdo. Pero era un juego que tenía... ¿Puedes recordar esto? ¿Te suena? Era el Defender of the Crown. La primera vez que salieron unos gráficos que nos quedamos totalmente apelotonados todos con un videojuego, fue el Defender of the Crown, porque eso coincidió con el cambio de los ordenadores de 8 bits, en los que los juegos tenían como máximo 8 colores en pantalla, a juegos que tenían más de 256 colores en pantalla. Y nos volvíamos locos viendo aquellos gráficos. Y además, te vas a tronchar, porque ya te decían, este juego está en... Bueno, los juegos por aquel entonces, la resolución normal a la que jugábamos, macho, era agárrate y no te menees 320 por 120, creo. No, por 200. O sea, era un sello. Píxeles, ¿no? Era un sello. Y entonces, había algunos juegos en el Amiga, uno concretamente era el Super Cars 2 de Gremlin Graphics, que es la bomba, y os invito a todos los oyentes de la cafetera a que se bajen un emulador de Amiga, que se llama Win A-U-E, y que se bajen el Super Cars 2, si lo encuentran. Mira, pues este viernes, mira, pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Te voy a pegar una llamada para el programa del viernes, que tenemos nuestra sección de videojuegos, y hacemos un poco de nostalgia, de rememoración. Porque yo descubrí, en parte, los videojuegos por Nico, que era muy freak de los videojuegos. Estaba súper enganchado. Ahora ya no, ahora ya dice que no juega más que a juegos vintage, pero antes estaba muy enganchado, muy enganchado, que lo sé yo. Y entonces, te voy a pegar una llamada. A cambio, me miraba en las ticas y no sabía dónde meterme. Pero bueno, en fin. Bueno, y ahora es un hombre de éxito de la industria cinematográfica y comenta películas, así en su hogar y en el cine, es de los que hacen comentarios. Nico, que no sé si te hemos pillado ocupado, que te queremos mucho, que te llamo y charlamos despacito. Un abrazo fuerte y, oye, una cosa, lo del viernes probablemente tendremos que dejarlo para otro viernes, porque voy a estar un poco atareado este viernes. Estoy de viaje y no estoy seguro de poderos atender como os merecéis. Vale, pues lo apuntamos para tratarlo. Venga, cuídate mucho. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias, adiós, adiós. Es un tío muy atareado, que tiene mucha actividad, un profesional, un profesional que tiene nueve gollas. Oye, y mira, ya tenéis resuelta la sección de videojuegos. No, pero ha dicho que para la semana siguiente, no para esta, que ahora está de viaje, lo hemos pillado de viaje. Que esto es lo malo de hacer las llamadas. Además, Nico de vez en cuando está en Japón o está en algún festival de cine de no sé dónde, raro. Entonces le llamas y dices, no, es que aquí son las cuatro de la mañana, o sea, te atiendo porque soy un buen ser humano. Muy mágico. Pero, pues así es la vida, queridos amigos. Bueno, entonces, lo de comentar las pelis. ¿Qué decíamos? ¿Has visto? Hasta los académicos lo hacen. María Punto. Pero, a ver, él no ha dicho reventar la peli. Nadie. Él ha dicho que hace comentarios de, oye, este actor quién es, tal, no sé qué, ya está. Nadie ha dicho reventar la peli. Pero no ha dicho, va a pasar esto. Que a mí me es lo que me da rabia. De verdad, nadie ha dicho reventar la peli. Lo has dicho tú. No. A ver, el ejemplo que hemos puesto es una persona reventando una peli en plan, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Oye, y hablando de actores, actrices, ¿habéis visto la foto de Elliot Page? Sabéis que Elliot Page declaró que quería cambiar de sexo, antes conocido como Ellen Page. Y entonces ha publicado una foto en Instagram que ha sido absolutamente viral, en el que se hace una foto en bañador. Y entonces tiene un cuerpo, joder, eso sí que es un cuerpo hercúleo. Eso sí que es un cuerpo hercúleo, Fer. Es que flipan colores. Entonces esto ha revolucionado las redes sociales. Pero además la cara de felicidad que tiene, ¿sabes? Está muy feliz, pero es que además, yo no sé si eso es, he trabajado en gimnasio, si eso está operado o no sé qué es. Hombre, la tableta de abdominales que está muy marcada, esa tiene pinta de haber sido trabajada en gimnasio, yo creo que... Que tiene un cuerpo trabajado, total que... Y entonces, a mí me ha gustado porque, salvo algún comentario de algún descerebrado, mayoritariamente los comentarios son de un extraordinario cariño, como no puede ser de otra manera, evidentemente, pero de un extraordinario cariño sobre se te ve feliz. Porque una de las cuestiones indiscutibles es que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Dice, oye, que se ha cambiado de género, no de sexo, dice Iván Paya. No me empecéis con los líos, he dicho lo que he dicho cuando lo he dicho, como lo he dicho y me ha salido como he podido. Y no me empecéis que el debate no es... Entonces, no sé qué tipo de operación se ha hecho, no sé cuál es su realidad, ni creo que sea un poco el debate, ¿no? Pero... No. Dice... El debate es... O sea, bueno, no es debate. No, porque además aquí no estamos en esa parte. El comentario a destacar es... Por fin, ¿no? Es como... Se le nota en la cara, en la cara de felicidad, ¿no? De poder sentirte a gusto contigo mismo y no sé. Ahora que el cambio es... Y muy valiente también, ¿eh? Sí. Sabiendo que no toda la sociedad respeta estas cosas. Yo no lo sé. O sea, tampoco quería... Si no, no hay tan expuesto, además. Sí. Sí. Pero no sé. En realidad tampoco sé muy bien por dónde llevar este debate. Porque dice, ¿no se había declarado no binario? No lo sé. O sea, intentar... Dice... Dice, hombre, habría que intentar aprender a tratar este tema con el rigor y la sensibilidad que se merece. Dice Ironixara. Pero te voy a decir una cosa, Ironixara. El problema de esto es que permanentemente este es un debate que confronta muchos discursos. Algunos muy legitimados, otros no tanto, pero algunos muy legitimados. Entonces, es una permanente contradicción. No quería poner el foco en esto, ¿no? Pero ayer fue muy viral, fue muy comentado. Y a mí lo que me ha parecido absolutamente significativo de esto, más allá de cualquier otro debate y otra consideración, que como has leído en mi bio de Twitter, elijo muy bien con qué debates, con qué florete jugamos esta partida de Esgrima. Pero, este campeonato de Esgrima, pero lo que más me ha gustado es la sonrisa, la extraordinaria sonrisa. Y a mí eso me parece que está por encima de todas las otras consideraciones, ¿no? Elliot Page ayer hizo pública su fotografía, su imagen en la piscina, ayer, antes de ayer. Y tuvo una gran, de pronto, una gran repercusión en las redes sociales, un gran debate. A ver, 627-002-002, 627-002, el WhatsApp del programa. José. Hola, Fernando, María. Eso de la peli, yo lo hice hace muchos años en un cine de verano, con la película El libro de la selva. Pero El libro de la selva, que no eran dibujos. Entonces, como era tan mala, pues yo iba diciendo, pues ahora va a pasar esto, pues ahora va a pasar aquello. Y se giró una mujer, y me dijo, por favor, puedes dejar de contar la película. Y me dio mucha vergüenza, claro, pero es que era tan mala, es que... Bueno, mala e imprevisible, claro. Venga, hasta luego... A ver, Meri, ¿qué te pasa? Yo entiendo que es incontrolable, porque además entiendo que cuando os pasan estas cosas, es incontrolable. Pero, ostras, es que desde el otro lado... ¡Dios! Es como, no, no me jodas la película. Porque además, yo me concentro, o sea, es como... O sea, bueno, me meto mucho en la peli, ¿no? Pero que si es una peli que me está llegando y tal, me mola meterme en el rollo, llorarla, emocionarme, no sé, vivirla, ¿sabes? Y claro, cuando alguien te hace eso, ya te ha jodido todo el ambiente. María, ¿señora qué? Hoy sí, hoy estoy con esto. Pero yo ahí me uno a María, ¿eh? Yo también soy más de, en el cine por lo menos, de menor ruido. O sea, un comentario puntual, vale, pero esa gente que está hablando, se pasa mucho tiempo hablando... Yo recuerdo además, fui a ver la película, la de Un monstruo viene a verme, que es además bastante triste, bastante dramática, y había alguien con una bolsa de patatas abriéndola y cerrándola continuamente. Y ese ruido, al final, es verdad que te fastidia, desde luego te fastidia en muchos momentos y te impide realmente concentrarte en la historia. Bueno, pues María Pai, señoras que, si estás buscándoles, quizá tengas la suerte de que puedas encontrarlo y a lo mejor pueden ayudarte. ¿Tienes alguna denuncia que hacer? ¿Tienes a alguien a quien protestar? María y Pai, señoras que... Allí acudirán al rescate, señoras que... Visillos, aparte. Oye, cuenta, cuenta lo que acabamos de ver. El visillo tiene un plus. Pero tienes que contar lo que acabas de poner en Twitch. Claro, que yo me he quedado flipada. ¿Qué ha hecho esto? Pues Alex, Alex, que le hemos puesto un altarcito. Si ya os lo había enseñado una vez. La cafseñal. ¿Tienes algo que denunciar? ¿Tienes una llamada que hacer? Enciende un foco con una cafetera y proyectalo sobre las nubes que acudirá al rescate. Está guapísimo, es muy chulo. ¿No os lo ha hecho Alex? Ya lo habíamos estrenado un día. Lo que pasa es que no reparáis, no reparáis. A ver, había más temas. Había más temas para la sobremesa de la cafetera. Por cierto, George Alex también dice que ya me fastidiaron un monstruo bien a verme. ¿Ves? O sea, que al final no somos más Asking. Un monstruo viene a verme. Ah, pues estaba bien esa peli. ¿Tú no la has visto? Así que no me la fastidies. Dice, pues a mí me da... Dice, y hermoso, dice, pues a mí me da mucha rabia que estén con el móvil en el cine con la lucecita. Ah, y tengo otra sección divertida que se llame Spoiler. Spoiler. Y entonces sea de Spoiler. En la que solo vas a estar tú. Claro, claro. Porque nadie querrá entrar. No, porque con los rancios que sois es como para hacerlo. Pero... A ver, ¿quién quiere que le hagan Spoiler? ¡Expoiler! Y entonces, pues con socarronería. Entonces ese tío que se acerca y le dice, soy tu padre. Un suspense. Y así vamos peli por peli, destrozando películas. Seguro que os encantaría. Un monstruo viene a spoilearme, dicen. Un monstruo viene a spoilearme. Eh, seguro que... Expoiler. Es el ex que abandonaste por joderte la peli. Y entonces... Bueno, pues de ex había... Una noticia encontrada. Dice, me encantaría. Diez segundos de sección. Al final mueren. No, estaban todos muertos. Al final corría a las cortinas porque todos eran muertos. Vivientes. ¿Sabes? Pero sería genial. A mí me parece divertidísimo. Una sección súper divertida. O sea, no he dicho qué película estaba hablando, nadie se enfade. Sería guay. Volver a empezar. Al final vuelve a empezar. Este audio hay que grabarlo para cuando a Fer le fastidien una película y lo venga a contar indignado aquí a la cafetera. No, porque sería una sección de libre escucha. De para los radioescuchas más abezados. Para los radioescuchas de la cadena COP. De la COP. La COP. De la COP y de las... Es la COP. Las... Yonz. La E. Cops. A mí me gusta espolear. Dice, a mi pareja le gusta mucho espolear. Yo, que la quiero mucho, no me quejo. Dice Tomaquette. Porque eso es el amor, Tomaquette. Lo otro que ha manifestado y... Hombre, eso es amor total. Dice... Que te hagan spoiler y lo consientas. Claro. María, por eso, por menos de eso, destripa a un ser vivo y lo entierra en un pozo. Es en medio de la noche. ¿Sabes? Lo traslada en... Enrolla en una alfombra. ¿Sabes? Pero... No, pero... Pero algo pasaría. A ver, 627-002-002. Nos llegan más mensajes, más WhatsApp de los oyentes cafeteros. Buenos días. Estáis hablando de pelis y he ido a ver Pequeño País, de la Guerra de Ruanda. Me parece una peli maravillosa para poder comentarla y hacerle spoiler. Muchísimas gracias por estar ahí. Oye, Pequeño País, pero indícanos esto porque... Está en cartelera ahora. ¿Está en cartelera? Sí. Pero lo que pasa es... Yo estoy viendo comedias. A mí traerme cosas también de sonreír. El otro día lo dije en antena y nos hicieron varias propuestas. A mí me gusta mucho encontrar comedias buenas. Define buenas. O sea, buenas. Sí, no. O sea, que no sean las típicas de chistes malos. Dice, mira, con esa temática Hotel Ruanda también. De chistes malos. Oye, pues ¿sabes cuál estoy viendo yo? El vecino. Que sale Clara Lago. ¿Sabes cuál es el vecino? No sé cuál es. Kim Gutiérrez, ¿no? Kim Gutiérrez. ¿Y qué tal? Pues mira, a ver, es una comedia, sin más. Son como, yo qué sé, yo diría que son como 30 minutillos por capítulo, con lo cual se hace simpático de ver. Entonces tiene cierta gracia. A mí, que te quedas así un poquito... Sí. Es que vi el tráiler, pero no me llego a... Yo creo que a ti, Meri, no quiero decir nada con esto, ¿eh? Pero que quizá es un humor un poco... Chusco. Un poco chusquillo. No, no, porque tampoco es chusquillo. Pero tiene gracia, ¿eh? Tiene algunos golpes muy graciosos. Dice, os recomiendo que os leáis los cómics en los que está basada el vecino, dice lo periódico. Ya, pues, que puede ser que se lo haya inventado lo periódico. Y a lo mejor es verdad, no lo sé. Es un humor un poco qué, dice Tony Matarín. Hay que no lo sé, que no sé qué tipo de humor es. Si te puedes fumar uno antes, mejor. Dice, es buenísima, yo me meo, dice Rever. ¿Ves? Dice un humor un poco de fumadillo. Así que, si queréis... Hombre, se podéis hacer. Se lo fumo porros. Podéis hacer... The Office. Ah, The Office me la están recomendando mogollón. Sí, sí, sí. Ojo, yo la tengo pendiente, además. Sí, pero ¿está bien? Sí, 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 joder. O sea, sí, no sé. De las mejores comedias de la historia. ¿Qué más tenemos así en cartera? Dice Maite, en el Esprit que dice, esa cola inmensa en un cine de Madrid para ver el sexto sentido y una moto pasa gritando. Cuidado que voy a decir un spoiler. No, no digas en el pavio. Luis Luis está muerto. Y era Hernández. ¿Lo has dicho? Pero he avisado. Pero nadie desconecta cuando avisas así. ¡Hala, lo que has hecho! ¡Hala, lo que has hecho, Mary! ¡Dile algo! No, pa' ahí no le digo nada. Yo sí que tengo Bula Vesper. Claro. Además, a ver, esa peli pues tiene sus años. Pero si te la revientan en la cola en el cine. Pero vamos, yo creo que a quien revientan es otra persona. Dice, mira, después de 22 años eso ya no es spoilers. Sí, eso te voy a decir. Pues no lo sé, porque habrá mucha gente que no la haya visto. Bueno, como decían con el Titanic, ¿no? Sí. O sea, si tiene más de 15 años no es spoiler. Pues entonces empezamos por las pelis de más de 15 años, ¿no? Aunque bueno... Es como lo de Luke, soy tu padre. ¡Qué fuerte, Mary, lo que acabas de hacer! Llevas una racha que Mary sabrá. Es que no tengo tiempo, además, para ver cosas. Sí, todo esto para insinuar que por eso no ha visto Star Wars. No sé qué se lo habéis dicho. No, porque... A ver, quiero darle la oportunidad. Entonces estoy buscando el momento perfecto de un callejón. ¿Cómo se llama esa canción tan bonita? Dice Curcesita, dice... El que no haya visto el sexto sentido en 22 años no le importará mucho saber si que esté vivo o muerto. Nah, pero eso... Oye, ¿qué más temas? ¿Teníamos otro tema para la sobremesa? Bueno, aquí hay una especie de spoiler. Una noticia basada en un spoiler. ¿Cuál es? El spoiler de la infidelidad. ¿En qué peli? No, una noticia que he encontrado. Que dice, una ex empleada de Pandora, de la empresa esta de joyería, destapa a un cliente infiel que compró un anillo para su novia y otro para su amante. Dice, la joven subió un video a TikTok dando el nombre del cliente y advirtiendo a la posible novia del mismo. ¡Oh! Muy importante. Si el nombre de tu novio es Jake y vive en Montreal, acaba de comprar dos anillos, uno para su chica y otro para su accesorio. ¿Quién? Su complemento, entiendo que será la traducción que han hecho. De todas formas estas cosas... Vale que en la mentira va implícito. Estas cosas burguesas de moralina, de que sepáis... No, no, es que la traición se paga y lo publican las redes sociales y todo, aquí la moralina internacional, enjuiciando, sin saber nada más. Yo a mí estas cosas, mira, dice a la mierda la protección de datos, dice Rodrigo Ela. Aparte que eso no se hace. Y además voy a decir una cosa, porque esto de la infidelidad, que siempre es una cosa relativamente discutible, relativamente discutible. Dice, puede ser una relación abierta, pueden ser mormones, alguno no debía serlo porque alguien lo ha denunciado, pero bueno. Dice, tenía una relación abierta, pero una de las personas no lo sabía, no debía estar tan abierta. Pero en todo caso... Eso puede que también pase. Que eso puede pasar, ¿eh? Pero en todo caso, esta cosa, en serio lo digo, a mí me inquieta bastante el tiempo en el que estamos viviendo, en el que hay una cierta fiscalización que se ha envuelto en otras palabras, en tal... De la privacidad. Sí, de la privacidad de los demás y tal. Y quiero recordar una cosa, los índices de infidelidad entre hombres y mujeres son similares, son parecidos. Porque hay muchas mujeres infieles y muchos hombres infieles. Y eso... ¿Pero eso es una estadística que tiene cierto rigor y cierto respaldo? Nada puede tener mucho rigor y mucho respaldo en este ámbito porque no hay encuestas sobre esto, porque nadie dice las cosas, pero... O sea, que es según Fernando Berlín. No, joder, que no, que es el típico dato de la revista Ragacha. Tampoco te pongas tan científica, ¿sabes? Es de tele indiscreta. Bueno, a mí, mira, al principio, cuando he visto la noticia, digo, bueno, una chorrada más, ¿no? También yo creo que es como un tema que se puede sacar aquí en la sobremesa, ¿no? Porque no tiene ese rigor informativo, ¿no? Pero bueno, que sí que plantea un poco el debate, ¿no? De cómo nos metemos también en las vías de las personas a juzgarlas, ¿no? Y cada vez juzgamos, creo que juzgamos más la vida de las personas porque las hacemos públicas. Y ya nos creemos con el derecho de juzgar, por ejemplo, un acto así, ¿no? Es como... ya te tienes que posicionar, ¿no? Y decir, ostras, mira lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro. Claro, como decís, imagínate que tú, como empleada de esta empresa, lo haces. Y tienen una relación abierta o tienen tal... que a ti te tendría que dar igual. Pero es como que ya nos creemos, ¿no? Con el derecho de juzgar a las personas. Y yo creo que no hay cosa peor, ¿no? Que juzgar a la gente. Sobre todo sin saber un poco más porque, vamos, no sé hasta... ¿Qué fue lo que motivó a esta empleada para divulgar esa información? No sé si algo del cliente en concreto. Pues alguna historia personal, seguramente. ¿El qué? Alguna historia personal. Es posible, pero realmente... Realmente, cuando te metes y das una información tan sensible que puede afectar en potencia a la vida de bastantes personas, pues deberías por lo menos tener, no sé, un poco de cuidado o de responsabilidad, ¿no? Al final sí que, independientemente de lo que puedas pensar de esa actitud, realmente, bueno, el ponerte tú siendo juez y parte, ¿no? Pero yo creo que es lo que dice Mary. Hay mucha gente que ya se considera con derecho y, de hecho, yo tengo un poco la sensación de que el éxito de todos los reality shows y de muchos de estos programas se basan en eso, en como que legitiman o te permiten y, además, pues eso, justifican el que tú puedas juzgar y opinar sobre la vida o el comportamiento de otras personas que, como lo exponen ahí tan públicamente, pues como que se admite que lo puedas hacer. Sí, pero a mí este rollo que se ha extendido en las teles y que es un poco eso, la legitimación del cotilleo, del enjuiciamiento ajeno, de tal, a mí me parece horroroso. Dice Adelante 83, dice, ¿os imagináis un programa de televisión que vaya de criticar la vida de la gente? ¿Te imaginas? Oye, en The Last of Us hacen una versión de esta canción. The Last of Us es un juegazo, un juegazo, que no habéis jugado porque no jugáis a videojuegos. Tremendo, tremendo, tremendo. No nos juzgues, Fer. No, sí, 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 yo juzgo, sí, sí. Yo juzgo según mi prisma, según mi prisma. Y esto sí, ¿no? Es que aquí no quepo, no quepo. Así no puedo desplegar mis artes, mis dotes musicales. Vamos a ponerle eco para disimularlos. Vamos a ponerle eco para disimularlos. Esta canción seguro que te la sabes tú, Pai, que estás de tu tiempo. Dicen que tenemos que hacer un equipo cafetero de eSports. Sí, sí. Como Villalobos. Take me on. I'll be gone. Esta escena final de The Last of Us. Joder, que la tocan, sí, de ajá, pero cantada. En versión lenta, ¿no? Sí. En versión lenta, que es una preciosidad. Bueno, pues eso. Que además es una versión que suena tanto a los años ochentas, por esos sintetizadores, que la versión alternativa, es verdad que le da otro punto. Hay una versión de ajá. Y la escena es una maravilla. La escena en el videojuego. De hecho, estoy deseando jugar a este videojuego básicamente por eso. Dice, es que los buenos videojuegos son obras de arte. El noveno en las artes son los videojuegos, como dice Miguel, y yo ya acá. Es verdad. Dice, es que es un poco de tu época. Dice, pero me voy a ver ese videojuego en YouTube. Mírate la escena. Porque, oye, decía Pedro Ballín, además un día estuvimos charlando con él aquí en el programa. Dice, no es la escena final. Dice, es cuando están explorando Seattle. Vale. Y creí que ibas a hacer un spoiler, cachondo. Pero, que Pedro Ballín decía que después de jugar ese juego, te cambia la percepción. Cambia tu forma de ver el mundo. Sí, 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 que de pronto como te expone a, o sea, es un guión muy bien conducido, es una estructura de guión muy bien conducida. Entonces te va enfrentando a ciertas situaciones en las que acabas justificando, es como una peli en la que participas tú, dice Irmoso. Y entonces acabas justificando ciertos actos de violencia bestialmente sanguinarios después de pasar por ellos. Y es una pasada. Yo estoy deseando jugar, fíjate, lo que pasa es que he visto muchos, ya he visto muchos spoilers. Pero, porque a mí no me importan los spoilers, porque yo soy así, no como la señora del visillo que está escuchando al otro lado del micrófono. ¿Me estás refiriendo a mí? No, hombre, no. Proponer con Demi de Montecristo un programa de criticar la vida del vecino. Dice, pero es que hay que jugar la primera parte, es una maravilla, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. Eso me pasó también con otro juego, ¿cómo se llama? El Detroit, Become Human, que de pronto, joder, te enfrentas a situaciones y dices, no, no, yo es que no quiero hacer esto, pero es que pasas de pantallas y haces esto, y si tomas decisiones completamente amorales. Dice, Mary, tienes que matar a Fer. Ah, pensaba que era al revés, es que he leído el comentario y digo, Fer, tienes que matar a Mary. No, pero es que me impresiona la cara de Mary haciendo como que está interesada. No, ¿sabes qué pasa? Que os estoy leyendo. ¿Qué va? Pero si Mary tiene... Cuando leo concentrada, pongo cara de mala hostia. Mira, Mary y Pai tienen bula en este espacio de la sobremesa de la... Igual en la parte informativa no, porque si en la parte informativa de pronto sueltan alguna barbaridad, pues sería un poco feo. Pero en esta parte del programa tiene Mary. Y de todas maneras, fue Mary la que propuso, señoras, ¿qué? Su sección. Sí, sí, sí. Bueno, que tenemos hasta la carátula, ¿no? De todas formas, en el medio va el mensaje. O sea, es muy importante esto tenerlo presente. O sea, el medio es el mensaje. No es lo mismo... ¿Qué te refieres con eso? Soy una señora. No, que no es lo mismo en este espacio ser pinchón que ser pinchón en la vida. Así en general o en la... Y Mary es aragonesa. Y además, yo siempre le he reprochado lo pinchón que era. Lo que pasa es que me he ido entrenando. Me he ido entrenando. Ya, claro que tú no lo eras, ¿no? ¿Eh, Pai? ¿Pai? ¿A que yo no, Pai? ¿Tú qué opinas, Pai? ¿Tú que le conoces hace más tiempo? Tienes bula, Pai. Ha empezado a ser pinchón ahora, ¿no? Seguro. Comodín del público. ¿Tienes bula? No me hagas esto. Hombre, cierto aspecto pinchón, yo desde que te conozco, sí has tenido siempre. A ver, eso van las venas, Fer. Van la sangre, aragonesa. Pues será. Tenemos que estar orgullosos de ello. Eso es patria. Y lo dice Pai porque una vez me contó la teoría del cocodrilo. Que casi me asesinó un cocodrilo y entonces, por su culpa, y ya eso no se lo puedo reprochar. Nunca. Jamás. Es que no me dejáis decir nada. No puedo hablar aquí. Me encanta cómo va creciendo esta historia cada vez. Pero vamos, fue hace fácilmente 25 años. Eso que he empezado recientemente, quiero decir. Que yo no era pinchón hace tanto, digo, hace mucho tiempo. Tanto, no. Que es que os conocí, me volví. Ahora lo que pasa es que tienes la cafetera que te da una nueva ventana y una nueva plataforma para seguir insistiendo. En realidad la sobremesa es una excusa para... Porque tú, Pai, preferirías que olvidase la historia del cocodrilo o sospecho. Pero es que se me va a costar. No, ¿qué va? Se me va a costar. Dice... Llegados yo, yo ya me he creído ese rollo tuyo de que no hay que tomarse tan en serio. Totalmente. Pero te voy a decir una cosa. Porque es que Mary suelta esto. Pero la Mary una vez me tropecé y me caí delante de ella. Entonces empezó a descojonar. Entonces la miré y le dije... No, es verdad. ¿Cuándo pasó eso? Cuando nos conocimos, Mary. Y entonces te dije... Es alucinante el rencor que tienes. Porque yo no me acuerdo de eso. Claro, pero yo para el mal tengo mucha memoria. Para otras cosas la tiene... Pero yo para... O sea, ser rencoroso. Vamos a hacer camisetas de eso. Fernando, para el mal tengo mucha memoria. Para el mal tengo una memoria. No soy rencoroso, pero para el mal tengo mucha memoria. Que sí, que sí, que sí. Firmado Fernando Berlín. Y veis, o sea, no paran de pincharme. Pero yo a la vez, pues lo acepto. Acepto encajo, encajo, encajo. Pero entonces me caí delante de la Mary. Me parece muy fuerte este victimismo ahora. Para justificar tu pinchonería. Y entonces empezó... Y entonces le dije... Joder, Mary, pero recién conocidos. Digo... Pero que pincho nadie. Eso no es posible. O sea, no es posible. Digo, pero... No puedo acabar la historia. No me dejan acabar la historia tampoco. Bueno, pues nada. Voy a tocar el piano. Me sigue contando. Y entonces le dije... Esto tiene que ser de raíz aragonesa. Dije yo. Los aragonesos somos un poco pinchones en el fondo y me siento retratado. Sí, yo te entendí. Te entendí, Mary. Te entendemos, Mary. Ya, claro. Te queremos, Mary. Dice Miguelillo... La gente está escuchando. La gente que opine lo que... Sí, eso son las conclusiones. Sí. Dice Mary... Dice... Pai, el internacional de feri... Dice... Tenéis que sustituir... Sustituiríamos el intermedio. El intermedio al Guayami. ¿Cuál es el primer viaje, dice Cris Mola? ¿Cuál es el primer viaje que vais a hacer una vez vacunados? Dice... Dice Garión. Dice... Mira, pero Mary no te pateó en el suelo. Ergo es una buena persona. Píntalo por el adapositivo. Sí, lo veo así. Lo veo así. Realmente todavía pudo hacerme pis encima. ¿Sabes? Pero... Dice, el primer viaje como vacunados... Enrique Quesada dice... Yo a Japón. Bueno, pero es que tú te vas en julio. Dice Enrique. Enrique, qué bien. Sí, ¿eh? Y Cris quiere irse a Panamá. Pues a mí me gustaría... Mira, como vacunado me gustaría Islandia. ¿Y mi hermana se va a ir a Panamá? O sea que... ¿A Panamá? ¿Se va o se iba? Bueno, estaba viviendo en Panamá, pero se ha venido. Ah. Tuvo la niña y ahora se irá a finales de verano. Ah, mira. Pero os referís a cuando estéis vacunados. O sea, cuando todo esto pase, ¿no? Sí. Porque ahora realmente, con precauciones, ¿se puede viajar? Moralmente no sé cómo está la cosa, pero... ¿A qué te refieres? Legalmente quiere decir... Sí. Hay ciertos países que ya sí puedes viajar. O sea, por ejemplo, ¿quieres ir a Italia? ¿Podrías cogerte un avión y marchar? Ahora creo que sí. ¿De turismo? O sea, es que, por ejemplo... Depende de cada país. Depende de los países. Pero, por ejemplo, dices... Hombre, no. Es que vas a una zona de riesgo. Dices, no. Pero si yo vengo de una zona de riesgo. O sea, aquí cuando te mueves... Te mueves un poco con los márgenes y con los criterios de seguridad. Llevando mascarilla. Pues intentando no compartir espacio con gente... Hombre, te pedirán PCR en los aeropuertos. En algunos, ¿no? Y ¿está bien o está mal? Dice Siderarca. También me gustaría ir a Grecia. ¿Está bien o está mal ir? ¿Qué os parece? O sea, quiero decir, como gesto así un poco moral, te hacen una foto ahí viajando. Juzgar a gente. O sea, ¿anulo los billetes o sigo con mis planes? Es que es una broma, ¿eh? Es una broma que no me atrevo yo a viajar. Porque además digo... Acabamos de hacer nada de rato de no juzgar a los demás. Yo creo que, mira, con esto del fin del estado de alarma, al final todo ha recaído, ¿no? En las decisiones personales de la gente. Yo, personalmente, a mí me sigue dando cosa. Pero también supongo que es algo... Pero hablamos de una vez vacunados, Mary. No, no. Yo digo ahora, antes de estar vacunado. Antes de estar vacunado. Hombre, te voy a decir una cosa. Esa, hoy, portada del periódico El País. Para que... Según el periódico El País... A ver, espérate, porque es que lo he leído esta mañana, pero ya no me acuerdo dónde. Los vacunados y los curados de la COVID pueden transmitir el coronavirus. Que en esto ha habido mucho debate últimamente. Pues resulta que, según este periódico, los inmunizados pueden propagar el virus si las defensas de su organismo no alcanzan la mayor eficacia, según varios estudios que se han publicado. Así que, claro, muchos de ellos no lo sufren como una patología grave, ni siquiera demasiado incómoda, por lo que no van a los hospitales. Así que es difícil de detectar. No se sabe cuál es el riesgo absoluto. Dice, es muy probable que los casos de reinfección sean más numerosos que los que se detectan, porque la mayoría de las ocasiones no producen síntomas. Y, por lo tanto, a esas personas que se consideran inmunizadas, no se les realiza PCR. Pero, según este estudio, se puede contagiar y se puede uno volver a contagiar a uno mismo. Y puede contagiar a otros. Así que es una cosa... A ver, claro, de lo que te protege, en principio, es de... Bueno, de que te lleve por delante el virus, ¿no? O de que tengas una, digamos, que te afecte gravemente, que pases la enfermedad con síntomas graves. Pero aquí lo importante hoy es, como dice Fiver, que cada día parezco más joven. Que cada día estoy más guapo y parezco más joven. Esa parte la añado yo. Pero... ¿Te imaginas una vacuna que te haga más joven? O sea, que te dé la eterna juventud. Sí, sí. Que no sea Botox. Ostras. Oye, que habéis visto algo de... ¿Habéis visto el anuncio del regreso de Friends? Sí, lo hemos visto, lo comentamos. No, pero vimos la foto. Hay un tráiler. ¿El tráiler no lo llegamos a poner? Yo creo que no lo llegamos a poner. De hecho, es mañana, ¿no, María? Sí, sí. Se me visite de mayo. Sí, sí. Estoy súper atenta. Sí, sí, empieza... Empieza mañana. Supongo. Sí, sí, si lo dices tú, sí. Me suena esa fecha, ¿sí? Sí, sí, puede ser, sí. A ver, creo que a ver si necesito. De todas formas, con el tema del comportamiento personal es tan difícil porque luego, por ejemplo, las vacunas, cuando se hablaba de la eficacia de las vacunas, incluso se hablaba de un 95%. Eso quiere decir que de cada 100 personas, en 5 no les va a hacer ese efecto. Con lo cual, también hablamos de que, claro, no es una protección total y absoluta. De Friends a Botox, así, dice, ¿te imaginas una vida que fuera a marcha atrás? Dice, ¿terminaría con un polvo salvaje? Ah, pues... ¿El qué, el qué, el qué? Eso era un poco Benjamin Button, ¿no? Pero sin el polvo. Sin el sexo, sin practicar sexo. No, pero yo digo que una vacuna que te pusieses todos los años, entonces te mantiene en la edad que estás, ¿sabes? Oye... O bueno, claro. Tienes que ver... Molaría que te devolviesen, ¿no?, a la juventud. Tenéis que ver... Es más complicado. ...la serie Upload. Le he dicho a Ana Pastor a ver si podemos hacer la sección sobre esto porque es una serie... A ver, es una comedia, es una comedia menor, además no es especialmente profunda, pero tiene golpes de ingenio muy divertidos. Entonces, ¿qué ocurriría si antes de morirte justo pudieras descargar tu cerebro en un ordenador y entonces los vivos pudieran interactuar contigo y tú, pues para eso, te colocasen dentro de un hotel, un hotel de lujo si has pagado mucho, un hotel de mierda si no has pagado una perra, y entonces estás allí descargado y entonces te van a visitar allí o te conectas a través de tu mano móvil con ellos y tal. Y entonces tiene algunos golpes de ingenios. Oye, ¿qué hay científicos? Dice, a mí me ha molado. Dice, es un poco ñoña pero entretenida, dice Javi P77. Ya me la vi. Y yo también, todo parece ñoño, ¿verdad? No como a ti. Pero tú ya me llamasteis ñoña. Por Friends, ¿verdad, Mary? Pero si acabas de decir que le sacarías los ojos a alguien que estuviera viendo la tele a tu lado comentando la peli. Te había entendido vomitando la peli. Dice... A ver, que yo luego soy un amor, ya que no soy un ogro. Dice, un poco ñoña, perfecta para María, dice Javi P77. ¿Veis? Bueno, pues sí, igual sí. Pues sí. Pero en los muños también... También hay épocas, no sé si os pasa, pero yo tengo épocas ñoñas, épocas frías. Claro. Sí, alguna. O días, incluso días en que te apetece ver una peli de amor, otros que te apetece ver un drama, otros que te apetece ver una comedia que no te haga pensar, otras que te apetece algo intenso. Sí, esas cosas os pasan. Os pasan. Oye, que el otro día salí llorando del teatro. Es que vi una pedazo de obra en el teatro del barrio, ya os lo comenté aquí, sobre la inmigración, sobre un inmigrante. Pues es una de las mejores obras de teatro, ya os lo dije, una de las mejores obras de teatro que he visto. Y lloré como un niño. O sea, estaba muy... Y encima dije, a ver, Berlín, contrólate. Iba con mi hermana Maca y con mi hermana Biri, que nos había invitado mi hermana Biri. No te controles, Fer. Ya, yo no soy muy de controlarme, o sea, a mí no me importa y tal. No es una cosa que yo tenga como muy... Pero... Pero iba con ellas y entonces decía mi hermana Maca, dice, jolín, estaba ahí con las lágrimas intentando que no se me notase. Intentando que no se... Porque fue un momento así como muy... Es verdad. Como muy... Dices, hombre, por no... A mí me gusta llorar las pelis. Pero en un teatro que está todo el mundo mirándote. Me da igual. El percusionista de Gorsi, Edu. El percusionista de Gorsi, Edu. Oye, yo lo que hacía mucho tiempo es que no lloraba en el teatro. En el teatro. Porque en una peli es más fácil. Es que no me importa llorar en el teatro o en el cine, pero luego es verdad que cuando se acaba la obra, ahí sí que te sientes un poco más... Claro. Que te miran. Claro, que las luces apagadas y sos como, bueno, ahí me ve. Yo dejo mis lágrimas, mis bellas lágrimas, que también son muy bonitas. Aben preguntaba también en el chat que si os gusta volver a ver pelis que ya habéis visto, ¿no? Y me vuelvo a emocionar, ¿eh? Yo he vuelto a ver muchísimas pelis y, de hecho, algunas casi me sé diálogos de memoria. Bueno, la de Capitán Fantástico la volví a ver hace no mucho. O sea, a mí no me importa volver a ver pelis, la verdad. Y la bebí también otra vez intensamente y me gustó mucho. Rodrigo dice que hay una serie fabulosa para llorar hasta quedarte seco, que es This is Us. Ah, esa la comentamos aquí, ¿no? No, creo que no, pero a lo mejor algún comentario, ¿no? No comentasteis, a ver. No, aquí en casa... ¿Con Ana no la trataste? Yo creo que no. Me suena que sí. Podéis hablar, ¿eh? Que esto es radio mientras estornudo. Bueno, no lo voy a contar. Me suena que sí, pero... No lo sé. Sí, plata o plomo, This is Us. Bueno, no sé quién me decía que el otro día vio porque le recomendé Years and Years y que lloró mucho también. ¿Sí? Ah, ¿en serio? Ah, bueno, claro. No, pero a mí me apetece más llorar de ternura, ¿eh? Que de sufrimiento. Yo soy Sam, dice. En plata o plomo sí que la tratamos una vez. Y decía, pues mira, no me acordaba. No era para el mal, no tienes memoria para el mal. O sea, solo tienes memoria para el mal. Si no hice spoiler y no pinché a nadie, eso no lo he procesado como recuerdo. ¿Es lo mismo llorar de ternura o de sufrimiento? Pregunta Archele. No. Son efectos diferentes. Dice Aratoren, dice, con mis colegas, siempre que quedamos y traemos macha, entre comillas, guiño, guiño, vemos los caballeros de la mesa cuadrada una y otra vez. Entre sus colegas, cuando llevan té de macha, se ponen a llorar todos. Por lo del sabor. O sea, eso es algo. He hecho el conde de Montecristo. No lo decían. Sí, 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 todos llorando, todos llorando. Lo que has traído. Creo que es tonte de macha, una cosa así, es que es de millennials. Dicen, para llorar, el octavo día. Es francesa y es de los noventa. Pero no me, a ver, vamos a ver, pero que, y películas optimistas no conocéis, porque es que cada vez que decimos cosas. Pero que las optimistas también hacen llorar. A mí me gusta llorar también de emoción, de algo bonito, ¿no? Hombre, por ejemplo, la de qué bello es vivir. La casa de la pradera. No, esa es de tristeza, Fer. Esa no es de emoción. Creo que... Películas modernas y actuales. Aquí en la cadena... Ser actual. Oye, estoy súper pinchón, ¿eh? Estoy pinchando un montón con la radio. Bueno, pero es algo reciente, sí. La gente va a pensar que no tiene sentimientos, ¿eh? La gente va a pensar que no tengo sentimientos. Ahí te lo dejo. Ah, mira, una para llorar... Ani... A ver... Una para llorar de ternura. Ah, pues mira, me la apunto. Take me... Dicen, ¿es lo mismo llorar de ternura o de sufrimiento? Sí, lo hemos preguntado hace un rato. Y lo ha contestado Pai. Ahora estábamos ya en This Is Us. Es que hay muchos comentarios. No me hagas bullying. Hola, hola, hola. Bueno, Terminator... Dice Pablo, yo lloré viendo actuar a Mario Casas. Claro, porque en todo esto hay... Hombre, yo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta chica que he dicho antes que estoy viendo la serie de El Vecino? Y lo protagonista... Ah, Clara Lago. Clara Lago. Hombre, hombre, yo lloré oyéndola cantar aquella canción tan bonita de... Aunque tú no lo sepas. No, no, es que no me acuerdo cómo leía esa canción, pero era muy bonita. Aunque tú no lo sepas, he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. Por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, nos queríamos tanto. Con las manos tan llenas, cada día más flacos, inventamos mareas. Tripulábamos barcos y encendía con besos la luz de tus labios. ¡Oh, yeah! Sí, muy bonita. Y entonces la cantaba... Bueno, la canta Quique González. Esta fue la canción. Vino Quique González aquí a la cafetera una vez. ¿Tú estabas ese día para ahí? Sí. Sí, sí, sí. Era Quique González, sí. Un momento precioso, un momento precioso. Vino Quique González aquí y le dijimos, vamos a hacerte una entrevista. Es un programa de radio. Y entonces vino y fue dramático. Venía con la voz un poco tocada y tenía concierto al día siguiente. Y entonces se sentó en el salón y de pronto dijo, ¿pero qué cojones hago yo en una casa teniendo concierto mañana con la voz tomada? Y entonces se sentó ahí y le empezamos a pedir que cantase canciones. Y entonces empieza a cantar la primera, ya se pone de mal humor, le seguimos entrevistando, toca la segunda y cuando está tocando la tercera, aunque tú no lo sepas, está el tío ahí. Bueno, es que no me acuerdo, no me acuerdo cómo era, pero... Y entonces de pronto hace un gallo, como el que he hecho yo antes, bueno, Quique González y yo somos como hermanos, hermanos de gallo, hermanos de gallo, hace un gallo, se mosquea, coge la guitarra, la guarda en la funda, sin decir nada, se quita el micrófono que lo tenía en la solapa, guarda la guitarra en la funda, abre la puerta de la calle y se larga y se va. Y la chica que venía acompañándole de prensa dice, perdón. Y entonces fue como, bueno, pues vamos a tener que dar por finalizada esta entrevista y gracias, Quique, por tanto. Y entonces lo conté ya una vez aquí en el programa y alguien puso un mensaje en Twitter y entonces contestó, pues dirigido a Quique González, hombre, ¿cómo te levantaste y te fuiste en directo de este tal? Diez años después, porque esto fue hace un porrón de años. Y contestó él muy majete diciendo, hostia, pues ni me acuerdo de eso. Y digo, a ver cómo estarías, entonces la voz igual no era lo peor. Dice, ni me acuerdo, pero que sepáis que vuelvo cuando queráis. Y digo, pues eso la vamos a cantar a dúo. Luego otra entrevista que tuvimos muy bonito de, dice, toca la llorona Fer, dice Uzamama, es que la llorona no me la sé. Ay, llorona, llorona. Ay, es que no me la sé. Aunque tú no lo sepas, por cierto, que estabais preguntando en el chat, la escribió Quique González para Enrique Urquijo. La popularizó Enrique Urquijo de Los Secretos, pero aunque creo que de hecho la letra es de un poema de Luis García Montero, pero vamos, la música es de Quique González. Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Juré que había cambiado Y otra vez te mentí Estoy como antes colgado Y por eso vengo a ti Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Es que al corno que no le gustan a esta música, dice que son un tostonazo, que a mí me lleven rancheras. Hay que contar rollos. Es que no tenéis sentir. No tenéis sentir. Es que no tenéis sentimiento. Sois de poco sentimiento. Sois de poco sentimiento. Y luego con los mismos acordes, aquella canción de Una espina se clavó En la cima de mi montaña Y una nube se borró Es que no me acuerdo Sobre mi tela de araña Dice, me voy gente que el trabajo reclama mi atención. Es verdad, esta gente tendrá cosas que hacer. Así en la mañana, ¿no? Sí, cuarto ya. Que estamos aquí echando la mañana. Dice, déjate de chorras y tócate una de Tame Impala. Dice, por favor. Sí, claro. Ay, 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 ay. Dice, los acordes. Dice, una buena página para buscar letras y acordes. Yo es que toco de oído. Si es que yo no sé tocar. Dice, es un poco antiguo. No creo que se la sepa, Fer. Dice, Yulutia. Dice, es que este curro mola mucho porque puedes tocar la guitarra mientras estás currando. Esto es una cosa increíble. Yo dije, me voy a dedicar al periodismo el día que entré por primera vez en una redacción y vi que todo el mundo se estaba tocando las pelotas leyendo el periódico. Y entonces dije, hostia, un curro en el que te dejan leer el periódico. Y que la gente se gira y dice, no, estoy trabajando. Estoy profundizando en la información. Digo, pero tú, qué fuerte. Esta profesión es la mía. Esta profesión es la mía. Dice Usamama, pero La Llorona no te mola. Es una pedazo de canción, Usamama. No sé tocarla, pero me la prenderé un día. Son las 11 y 15, queridos amigos. Y en este momento despedimos a la programación de los radioescuchas y radiooyentes. Radiooyentes. Radioescuchantes. Que se incorporan a través de las frecuencias moduladas a este programa de la cadena copa. Radiocadena. De la radiocadena copa. Cadena copa. Eso. Y ya está. Que estoy viendo una serie muy divertida, que el otro día comentamos además con Ana, que va de los inicios de José Ramón de la Morena y su guerra con José María García. O sea, es una serie de Movistar. La verdad es que es brutal. O sea, qué tiempos. Va un poco más chirula. Un poco, pero bueno. Tiene un rollo muy divertido así de esa radionostalgia de la juventud. Dice Usamama. Por cierto, ¿os ha llegado ya mi oferta de Europa FM? Al buzón postal. Creo que nos ha llegado el buzón postal con la cerveza que nos ibas a enviar, cabronazo. Que nos ibais a enviar unas cervezas, cervezas antifascistas que venden en mi país y habíamos quedado en que las enviabais al buzón. Eso o se la han bebido en correos, cosa que dudo. Porque conocemos a los estos. Son bastante majos. Son oyentes de la cafetera, por cierto. Además, los funcionarios de correos. De la cadena copa. Ya está, ¿no? Sí, ¿no? Dice, pues no me está convenciendo mucho la serie, Fer. Dice Ángel. Tiene un rollete que está bien. Sí. Dice, joder, en correos pasan balas y no pasan cervezas. No, es que las cervezas se quedan en el sitio adecuado. Las cervezas requieren de un análisis más profundo. Pásalas al despacho del director general. Esto ya sabéis cómo funciona así. Bueno, queridos amigos, llegados a este punto. Este es el tiempo de la despedida. El tiempo en el que... Dice, te mando un poco de pupo y churrasco. Pupo. Envíame pupo. Usamama. Que os creemos mucho. Que, en efecto, gracias de corazón. Mira, había un mensaje muy bonito en el chat que decía, oye, me habéis acompañado. El objeto de este programa es informativo en su primera parte y la compañía en su sobremesa. Y alguien decía, mira, me he pasado la mañana, desde que entraba a trabajar más tarde, sentado en la terraza, con el sol y escuchando la cafetera. Y habéis sido, habéis sido mi compañía en esta mañana. Bueno, pues no puede haber mejor regalo de despedida para nosotros que esas palabras. Gracias de corazón porque, en efecto, nosotros sabemos que muchos de vosotros estáis dedicando un rato, que podríais estar perfectamente dedicando a actividades mucho más interesantes, mucho más productivas y seguramente mucho más beneficiosas para vosotros. Y estáis aquí acompañándonos y, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por este pequeño esfuerzo, por esta pequeña entrega que hacéis cada mañana de vuestro tiempo y de vuestra vida para juntaros un ratito con nosotros. Así que, de corazón, gracias. Gracias, Pai. Gracias, Meri. Gracias. Gracias a la resistencia. Gracias, resistencia cafetera, por esa compañía de corazón. Mañana volvemos, mañana con más aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola ahí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Serwood. La Cafetera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video